Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.com y descubre nuestra señal en vivo en audio y video. Además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y del mundo. E interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es aún mejor. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776, Recoleta. Fono 22622-5676. Termolaminados de León. Estadio y Portales desde las canchas. www.radioportales.cl Desde todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.cl Ellos no entran solos a la cancha. Estadio en Portales. Ya está en el aire. Con toda la emoción del deporte. Estadio en Portales. En Estadio en Portales. Desde hace 35 años. Vivimos el juego. Con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Relatos. Carlos Alberto Bravo. Cristian Frey. Anselmo Rojas. Alfonso Zúñiga. César Hernán Bustos. Juan Pedro Hidalgo. Y Rodrigo Jara. Comentarios. Venus Bravo. Laurencio Valderrama. Camilo Vicencio. Ricardo Jamazmíe. Y Felipe Espinosa. Reporteros. Nicolás Sará. Mario Fuentes. Nicolás Gatica. Y Rodrigo Vergara. Locución Comercial. Rodolfo Herrera. Emilio Freixas. Y Oscar Calderón. Edición. Laurencio Valderrama. Dirección. Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en Portales. Estadio en Portales. Estadio en Portales. Estadio en Portales. Esta es la Grata Compañía Musical de Portales. La última jornada de esta segunda fecha entre Unión Española y Universidad de Chile. El equipo de Ronald Fuentes que la semana pasada sorprendió a su rival Chilanejo y lo terminó ganando por 1-0 en gol. Un minuto finales y Universidad de Chile que se impuso en una horrible cancha de descanso de tabla. Hay que decirlo frente a uno de los que en ese momento estaba como líder del torneo y que ahora justamente prepara su artillería pesada para nuevamente asaltar la cima. Cima que en este momento se está a Cobresala y liderando. En un duelo en el que se prevé la llegada todavía de hinchas azules que vienen llegando. La situación en el metro por ahora ya no ha pasado a rivetes mayores pero se ve gran público llegando. Un duelo atractivo, el duelo que cierra esta segunda fecha de la segunda rueda con una temperatura la verdad un poquito fría pero no tanto frío como hubo en la mañana. Así que aquí estaremos para comentarles todas las incidencias, todo lo que sucede en el terreno de juego. Ojalá con goles en una cancha que bueno por ahí el gramado se ve con un poquito de dificultad pero esperemos que no suceda nada muchachos. No hay nada que un café no pueda solucionar para el frío mi estimado Felipe. Gracias, gracias amigo, gracias. Hoy día va a estar entre cancha y comentario, entre comentario y cancha, el profesor Camilo Vicencio Santelice. Camilo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes Emilio para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, para este compromiso entre la Universidad de Chile y la Unión Española en esta cancha que ha mejorado en los últimos partidos y donde la Universidad de Chile tiene algunas partes malas todavía. En realidad, sí, las áreas, en realidad no se ve ahí, no se ve en la mejor condición. Ha emperado con respecto, incluso en los últimos partidos se había visto un poco mejor pero en la zona de las áreas donde está el arquero Campos de la Universidad de Chile. Se ve mal a la Universidad de Chile ya ratificando una formación. El cambio que va a hacer de Manolo Ojeda que finalmente va a entrar ante la lesión de Mateo, de Federico Mateo. Y esa va a ser la modificación con respecto a los partidos anteriores pero ya va encontrando el equipo la Universidad de Chile, uno ya va conociendo la formación. Y por el lado de la Unión Española que también viene ese triunfo como visita contra Ñunglense, con Sebastián Pérez como una de las figuras del compromiso, con delanteros importantes como Piñeiro, ahí en la zona ofensiva. Y también Ariel, y también Uribe, el ex jugador de Deportes de Antofagasta que está ahora en el equipo hispano para este compromiso y con gran cantidad, con mucho público que se va a jugar acá en el Estadio Santa Laura después de bastante tiempo. Que no había tanto público, me refiero para un partido de Unión Española con la Universidad de Chile. Perfecto, vamos con don Oscar Calderón para que nos haga los honores a esta hora. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipos transportables, películas y series 24-7. Y hoy día nos va a estar acompañando también en este partido el director gerente de nuestra emisora, don Waldo Ahumada León, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Don Waldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Tenemos ahí a don Waldo Ahumada. Emilio, ¿me escucha o no? Sí, a ti te escucho. Déjame pasarle, que él estaba tratando de conectarse, pero parece que tiene problemas con su sistema, pero aquí le va a pasar el micrófono, así que dame un minuto. Estaba metido en el otro canal, ahí lo vi. Ahora sí. Emilio. Don Waldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted, Emilio? Muy bien, acá estamos listos para otro encuentro de fin. Ya, qué bueno. Ojalá que la Universidad de Chile lo pueda hacer y hacer bien. La cancha se ve preciosa. Como en varios estadios, pues, don Waldo, el invierno está pasando la cuenta por anticipado. Sí, 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 sí. Pero, bueno. Entre otras cosas. Ojalá, ojalá que la Universidad de Chile hoy día juegue un lindo partido y que gane. Y si no, sea lo que Dios quiera. Perfecto. Ahí vamos a estar atentos ahí a cómo se va desarrollando el partido. Las escuadras están ya confirmadas, Camino. Camino. Sí, ya están ratificadas las formaciones, Emilio. Claro, de la Unión Española y de la Universidad de Chile ya están listas ambas formaciones. Como adelantábamos, la Universidad de Chile que va a tener el cambio de Emanuel Ojeda, que va a estar en la zona del mediocampo que va a ingresar justamente. Y la Unión Española es la formación que también ya está ratificada absolutamente. Perfecto. Vamos entonces, una más, don Oscar Calderón. Y empezamos. Empezamos a revisar formaciones de ambas escuadras. Don Oscar, por favor. Que no te metan goles con Comercial IAC y Compañía Limitada. Tendrás los mejores laminados decorativos para tus proyectos marca Pertec. Acércate a nuestras oficinas de San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Muy bien, entonces vamos de inmediato al son de los himnos respectivos a revisar formaciones para el presente encuentro que comenzará en aproximadamente 18 minutos más. Vamos entonces de inmediato. Comenzamos con la formación local en esta jornada. Estos son los 11 titulares del conjunto hispano. Los 11 de la Unión Española que repasamos. Junto a Camilo Vicencio para toda la patria futbolera de Estadio en Portales. que en el arco va con la número 25 para Sebastián, le dicen en zanahoria, Sebastián Pérez. En defensa como lateral derecho, el número 16 para el ex Universidad de Concepción, Simón Ramírez. Primer central por derecha, el número 28 para Jonathan Villagra. Lo acompaña en esa zona de los centrales, el número 30 para José Tiznado. y cierra la defensa por el sector izquierdo, uno que lleva varias temporadas también, Luis Pávez, que además es el capitán. En la zona del mediocampo, uno que tuvo pasados en la Universidad de Chile también, el número 8 para Sebastián Leighton. Lo acompaña en esa zona, uno formado en la Unión Española, el número 14 para Ignacio Núñez. Más adelante, con la número 10 va el ex Antofagasta, el número 10 Ariel Uribe. Y en la zona ofensiva, por el sector derecho, el número 10 para Rodrigo Piñeiro. El 23, como centro delantero, Leandro Garate. Y el número 7, Bastián Yáñez, en la formación de Unión Española, que dirige Ronald Fox. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipos transportables, películas y series 24-7. Transforma tu televisor a un Smart TV. Llama al 9737-18989. Y en Twitter nos encuentras en arroba panchops. Nos vamos a revisar la formación titular del romántico viajero. Estos son los 11 escogidos por el técnico Mauricio Pellegrino. Los 11 de la Universidad de Chile. ¡Sí, sí, 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 LN! ¡Universidad de Chile! Que en el arco va con la número 1 para Felipe Campos. El arquero de Universidad de Chile que busca... Si recuerda, el arquero de Chile que busca mantener su arco con la menor cantidad de goles, ha resultado imbatido prácticamente en los últimos dos duelos, buscará hacer la opción en las arcas azules. En defensa se mantiene la línea, los tres en el fondo, el número 22 para Matías Saldivia. Un jugador que en las últimas horas se comentó que Pelegrino lo ayudó con el tema de las naciones y que busca mantenerse consagrado en la línea central de la escuara del argentino. En esta zona como central, el número 23 para el argentino, el ex-Rasmin, Nery Domínguez. Al cual vamos a ver si le llegará o no la renovación, de todas maneras el central argentino ha recuperado su ritmo y hoy será el central en la zona media de la saga. Y cierra la defensa de la Universidad de Chile, otra de las figuras del equipo, el número 17 para Luis Casanova. Capitán de este equipo, el que buscará también mantener el orden defensivo con las tácticas ahí. El trayecto ofensivo, Saldivia Domínguez Casanova, prenda de seguridad en la U. Como lateral volante por el sector derecho, va con la número 19, se quedó con el puesto ya, o por lo menos hasta ahora el número 19 para Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez que ha tratado de mejorar en el último tiempo, ha logrado convencer un poquito a Mauricio Meriglino y por más que nada por decisión táctica, hoy tendrá la titularidad justamente a la banda derecha, el único argentino, ex-Rasmin. Lo acompaña en esa zona, va por el sector derecho, el número 28, como volante mixto, el número 28 para Israel Poblete. Israel Poblete que en su momento no se sintió tan cómodo con este esquema, hoy buscará nuevamente afianzarse con un volante mixto centralizado, acompañando en la zona media a los jugadores azules. Va como volante central, vuelve ante la lesión de Federico Mateos, el número 5, Emanuel Ojeda. Ah, justamente como sea la Camilo Ojeda, hoy tendrá la oportunidad de ser nuevamente titular frente a un lesionado Mateos que todavía no se sabe cuándo estará en fecha de retorno, pero ahí estará el número 5 de los azules. Y cierra como lateral volante por izquierda el número 14 para Marcelo Morales. Marcelo Morales que hoy día va a tener que jugar un partido prácticamente azul, dado que la próxima semana estará suspendido este valentino en lateral izquierdo de Ciudad de Chile con proyección Mauricio Morales. Más adelante para la salida, ahí el número 10, para uno que viene de convertir ante Guachipato, convirtió un golazo, el número 10, una de las promesas de la Universidad de Chile, el 10, Lucas Azadi. Justamente el número 10 de la Universidad de Chile que ya viene marcando territorio, viene acentuándose en este equipo titular, el que buscará ser el enganche, la salida y también el asistidor para los delanteros que ya mencionarás, el 10, para Lucas Azadi. Y en la zona ofensiva, el primer delantero, el número 30, le dicen el Chorri, Cristian Palacios. El Chorri Palacios que enfrentará nuevamente a su ex equipo, buscará desquitarse, debe ahora mismo por los arcos ya que está un poquito peleado, pero será la carta ofensiva de los azules para el 30, Cristian el Chorri Palacios. Y ha sido cuestionado, pero viene de convertir en el partido anterior contra Guachipato, y también antes con la Católica también, el número 16, Nicolás Guerra. El Kun, como bien nosotros lo conocemos, desde que fue criticado en el partido ante Corresal, y Xavier Tamarit hizo esa comparación con Benzema, el Kun no ha parado de marcar, se consagrará esta vez en delantera, volverá a anotar en la red, ya lo sabremos, 16 para Nicolás Guerra. Exactamente la formación de la Universidad de Chile entonces, que va con Cristóbal Campos en el arco, en defensa, Matías Saldivia, Nery Domínguez, Luis Casanova. En la zona del mediocampo, por el sector derecho, Juan Pablo Gómez, 28, y con la número 19, Juan Pablo Gómez, 28, Israel Poblete, 5, Emanuel Ojeda, 14, Marcelo Moranes, 10, para Lucas Asadi, 30, Cristian Palacios, y 16, Nicolás Guerra. La formación de la Universidad de Chile. ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? Visita www.radiosport.cl, programas, noticias, entrevistas, reportajes y más. www.radiosport.cl, la deportiva de Chile. Banca de suplentes, la banca hispana, Camilo Vicencio. La banca de la Unión Española, que está compuesta por el arquero suplente, el número 13, Juan José Echave, el 3 para Valentín Vidal, 29 para Estefano Mañasco, 17 para Felipe Mazarrín, 5, Emanuel Cecchini, 24, Gabriel Norambuena, y 20, Vicente Hispanito Conelmo. La banca del romántico viajero. El número 13 para Cristo Ferto Selly, arquero suplente 6, Jonathan Andía, 3 para Ignacio Tapia, 27, Jason Fuentealba, 29, Renato Cordero, 9, Leandro Fernández, y 11, Darío Osorio. Encargado de impartir justicia el día de hoy. El árbitro será José Cabero, el primer asistente Miguel Rocha, segundo asistente Mario Lagos, cuarto, el cuarto árbitro Juan Sepúlveda, el VAR Juan Lara, y el asistente de VAR Carlos Poblete. Perfecto, ahí repasamos completa la lista para lo que será este partido que se iniciará en 10 minutos más, don Oscar Calderón. Que en tu casa no falte termolaminados de león, porque contamos con la tecnología alemana de última generación para que tus proyectos tengan los mejores rendimientos en tu hogar. Encuéntranos en Avenida La Serena 776, Recoleta, o llámanos al 22-622-5676. Apreciaciones previas al inicio de este partido, parto contigo, Felito Espinosa. Gracias Emilio, a ver, bueno, en primer lugar un partido, como ya señalé en la previa, un partido que a la U le sirve ganar, para poder mantener la cima de la tabla, pero la Unión Española tampoco hay que dejarla un poco de lado, porque de ganar este partido supera a Colo Colo en la tabla de posiciones. Y ojo, porque se puede meter de lleno en la pelea por un cupo a Sudamericana, si es que no prelibertador. Así que será un atractivo partido que o marcará el despegue absoluto del cuadro de Mauricio Pellegrino por lograr la cima absoluta y tratar de conseguir el campeonato, o marcará el despliegue y la nueva instancia de la Unión Española para ascender y buscar algún cupo en Copas Internacionales. Respecto del gramado, muchachos, en líneas generales, en líneas generales aceptable, pero claramente como ha sido la tónica, se ven algunas marcas, hay cuadros bastante notorios en el campo, esperemos que no se lesione, aquí han echado un poquito a rodar la pelota, así que por ahora aceptable la cancha, pero vamos a ver cómo queda durante el desarrollo. Y para concluir, bueno, respecto a las hinchadas, nada que decir, la Universidad de Chile tiene aquí gran parte de la tribuna marquesina, Andes y la Galería Norte lleno, se está escuchando como en estos momentos los hinchas azules ya están esperando que salga la U. Y por el lado de la Unión Española, un público bastante aceptable, obviamente en menor cantidad, pero entendiendo también que es un duelo que se disputa para mí en un horario un poquito más temprano, debería haber sido quizás más tarde para que llegara más público. En fin, bonito duelo el que tendremos hoy día, yo preveo por lo menos una buena cantidad de goles, ojalá el árbitro no sea el protagonista y a lo que nos depara el partido de esta tarde, muchachos. Sí, y estábamos viendo la cancha, Felipe Justas, tan malas condiciones en realidad comparado con los partidos anteriores, y eso que el último se jugó la semana anterior, un sábado, que fue la Católica con Everton, pero empeoraba en algunas partes, bueno, no están en las mejores condiciones, siendo que había mejorado, pero por lo menos eso se ve desde acá, por lo menos, lo que está ocurriendo con esta cancha, el estadio Santa Laura. Pero claro, la Universidad de Chile que va a cambiar seguramente un poco el esquema de juego, ahora con Emanuel Ojeda, digamos, va a un volante de características diferentes a lo que es Mateo, Federico Mateo, que es un volante que le da mejor salida también, que puede llegar más al área, contrario también, y bueno, sé que va a ser distinto, pero un buen volante, un volante más defensivo justamente Emanuel Ojeda. El resto del equipo es el que ha venido jugando, ya con buenas actuaciones, particularmente en los últimos encuentros, con las guerras ahí convirtiendo, anotando, bueno, también mejorando también el rendimiento, bueno, el rendimiento de la defensa, lo mejor de la Universidad de Chile, pues centrales, lo hemos analizado en los programas de estudio de estadios portales, que es la mejor defensa del fútbol chileno en este momento. ¿Camilo? ¿Sí? Sí, bueno, te comento que salió el romántico viajero a la cancha, obviamente fue recibido con bastante apoyo, con fotografía y la típica saludos de los hinchas, en este momento se pone a tomar la fotografía, y no sé si por ahí se alcanza a ver que sale, está saliendo, sí, está saliendo el cuadro de Santa Laura, recibió por su público también, con harta fanaticada desde la tribuna sur, ahí vemos los clásicos, los clásicos Lienzo, Federico López, Vivito, en la Florida, bueno, impecable por ahora el recibimiento, se ve bastante ahí apoyo de los hinchas azules, en estos momentos también está saliendo el cuerpo técnico de la Unión Española, que ya nos hablaron ustedes ahí justamente, bueno, ¿quién es el entrenador de la Unión Española, Camilo, que también recuerda a Pasado Azul? Bueno, Ronald Fuentes también, obviamente el ex, exactamente, el ex defensor de la Universidad de Chile, campeón precisamente con el equipo azul, y que trabajó después también ahí en la Universidad de Chile, labores de gerencia también, en los últimos años. Así es, así que bueno, ya se ve, mira, de hecho se ve que bastantes jugadores se acercan a saludar a varios ahí también, compañeros, ex compañeros de la Universidad, bueno, en realidad, la Unión Española con la Universidad de Chile es un partido que si tú lo ves, desde aristas pequeñas o en algún otro quizás, como dicen hoy en día los jóvenes, la palabra metaverso, se puede considerar que es un clásico, porque tiene mucho de historia, yo recuerdo los años 90, cuando había muchos partidos acá que se jugaban a las 8 de la noche, los empates, partidos con muchos goles, partidos que marcan historia, cuando la Unión Española eliminó en 2012 a la Universidad de Chile, eso sí, en el Estadio Nacional, previo a jugar la final con Guachipato, la famosa final que termina ya definiéndose el camp de forma infartante, y también partidos donde la UAC ha logrado título, en 2009, frente a la Unión Española, con ese testazo explicable de Oliveira tras centro de Montilla, así que, la verdad, un bonito espectáculo, y bueno, esperemos acá que se ilumbre un buen tratativo de fútbol, yo creo que vamos a tener esa característica, muchachos. Muy bien, todo listo, antes de empezar, obviamente, queremos dedicar la transmisión del día de hoy, a la familia de nuestro compañero de labores y editor de deportes, Laurencio Valderrama Bulete, que van a estar en sintonía, ¿no es cierto?, del encuentro del día de hoy, y muy especialmente, su tío Luis Poblete, y su padre Ernesto Valderrama. Así que saludos cordiales, y un abrazo fraterno, a la familia de nuestro compañero de labores, Laurencio Valderrama Bulete. Todo listo, todo preparado, señoras y señores, cargantas listas, porque llegó el momento, de disfrutar el fútbol, con la pasión de los que saben, desde este momento, listo para relatar las acciones del partido, nuestro capitán, don Carlos Alberto Bravo, Carlos Alberto, buenas tardes, buen trabajo para hoy. Perfecto, muchas gracias Emilio, bueno, mis condolencias para la familia, de nuestro buen amigo, Laurencio Valderrama Bulete, para toda su familia, hay que estar en el lugar, así que entendemos, el momento de emoción, que están viviendo, porque se ha ido un ser querido, así que, pero siempre digo, ese es el mejor camino, está mucho mejor, y también quiero dedicar la transmisión, a la familia de Max Walter Cabos, distinguido periodista, estuvimos el viernes, la expedida de Max Walter Cabos, uno de los grandes, del periodismo deportivo, compartiendo con muchos distinguidos, colegas de la radio, y la televisión, y recordando justamente, lo que fue en vida, Max Walter Cabos, así que a su hija, a su mujer, a su familia, a sus amigos, a su familia, nuestras condolencias, y nuestro recuerdo, de un hombre, que estuvo en todas las canchas, de Chile, y del mundo prácticamente, y vive a la gran transmisión, la hice con Max Walter Cabos, hace muchos años, en Paisandú, en esa tarde, en que los pasaportes, fueron noticias, cuando Chile volvía a Chile, después de todo lo que ocurrió, los hechos más pochornosos, y tristes, en la historia del fútbol chileno, y también después, en Maracaná, él estaba justamente, en Portal, y yo estaba en Vinería, pero también tuvimos a bien, el C, pochorno, que significa, esa vergüenza, que significó para Chile, el caso Roberto Rojo, así que, a la familia Poblete, y a Max Walter Cabos, nuestro homenaje, nuestra gratitud, nuestro homenaje, cuántas veces, cuántas noches, cuántas tardes, cuántas emociones, vivimos en el fútbol, cuánto, porque el fútbol, es emoción, eso es el fútbol, en fin, así que para ellos, nuestras condolencias, nuestro respeto, nuestro cariño, y en este camino ya, en que estamos próximos también, porque la vida pasa, pronto estaremos, con Abraham Deña, con Julio Martínez, Juan Cuñé, con tantos periodistas deportivos, de primera línea, perdónenme, que sea tan expresivo, primera línea estrella, figura del periodismo, no en los tiempos de ahora, en que cualquiera, se use un micrófono, cuando el periodista, tenía que ser periodista, cuando el locutor, tenía que ser locutor, así que para ellos, nuestro recuerdo, nuestra gratitud, a pocos instantes, de comenzar este partido, en Turbina Española, que hace mejorado mucho, con Nora Alfuente, es un equipo de, que mantiene una defensa, permanente, como Ramírez, con Villagra, Tixinado, y por izquierda, con Pávez, eso ya merita, de que el equipo, tomó la mano, y Ronald Alfuente, es un técnico, que le gusta el buen fútbol, no olvidemos, que Ronald Alfuente, está considerado, el mejor, libero, de los últimos años, del fútbol chileno, para las nuevas generaciones, porque las generaciones, de ahora, saben muy poco, de lo que pasó, hace 10 años atrás, Ronald Alfuente, es el último, gran libero, del fútbol chileno, como técnico, no le ha ido mal, el Alfuente no le fue bien, como gerente técnico, pero es un hombre, que se identifica plenamente, con el cuadrado, el partido va a comenzar, en este primer tiempo, atención, todo el ambiente posible, por favor, de donde venga, porque sin ambiente, un relator, es como un auto, sin benzina, el partido va a arrancar, van a jugar, la U de Chile, Unión Española, va a cargar, en el primer tiempo, de norte a sur, el equipo de la U de Chile, que viene con 3 derrotes, triunfo consecutivo, y esta Unión Española, gracias a Emilio, en este instante, va a atacar, de norte a sur, va a arrancar, el partido se juega, en la cancha de Santa Laura, somos estadio, un portales para todo el país, el partido ya comienza, señoras y señores, reiteramos que hace un ratito, no más, hay un minuto de silencio, es por un, ninguno parece, hincha de la Unión Española, que falleció, a ver si nos pueden complementar, justamente, Felipe Espinoza, pero, si, les comento muchachos, es un hincha de la Unión Española, que lamentablemente, falleció por una enfermedad, y bueno, adiós las condolencias, y, si me lo permiten, también, aprovechamos de mandar un saludo, a una, a un reconocido relator, Alejandro Lorca, quien este fin de semana, le falleció lamentablemente, la hermana. Perfecto, muchas gracias, está en transmisión, atacando lentamente, el equipo rojo, el partido arrancó, ya juegan, Unión Española, Universidad de Chile. Atención, atención, para Estadio en Portales, y su extensa red de emisoras, en el país, y para todo el mundo, a través de, www.radioportales.cl, relata, Carlos Alberto Bravo. Muchas gracias, Oja Calderón, va atacando, el equipo azul, primer tiempo de norte, a su punta, por la izquierda, pegado a la radio, con estado fuera de la cancha, una falta contra Sadi, la primera falta del partido, atención, está caído a Sadi, dirige este partido, el señor José Cabrera, somos portales para Tuelva, y la falta fue violenta, abajo, cayó justamente, lo cruzó Pabés, el barcapunta del equipo rojo, atención, tiro libre, va fuerte, inviato el equipo de la usamos, estadio portales para Tuelva, estamos en la cancha de Santa Laura, ante 7.000, 7.500, no más, en la cancha, al ver las imágenes, deben haber 7.500, para ser un poquito más, pero no, se esperaba, como anunciaban mucho, llena absoluto, en la cancha de Santa Laura, va atacando el equipo azul, se va colocando por la izquierda, mira el campo, el equipo rojo, la echa a correr Morales, tocó por abajo, ahí está marcando Ramírez, en el barcapunta, bolón que se va de la cancha, va a ir al lanzamiento, de costado para el equipo de la U, va a ir de inmediato, el equipo universitario, se va colocando por la banda izquierda, y tiró de costado, la juega atrás, la va colocando las cercanías, de la mitad para la cancha, el balón que se va de terreno del juego, al lanzamiento, la repone, juega el equipo de la U, estamos en el primer tiempo, del partido de siempre, arrancó la fecha, reiteramos, que Palestino, empató 1 a 1, con Coquín Borido, abrigó, abrió el marcador, para el equipo de Palestino, y holgado, cuando, 6 más 7, cuando el partido ya termina, 90 más 7, empató, va atacando el equipo azul, una frota para la izquierda, cuando se está indicando, que Isaac de fondo reclama, para ti, el señor Don José Cabrero, somos estadios frontales, para todo el país, estamos en el primer tiempo, del partido, cuando llegaba la U, hubo un rebote, en el nombre de Uribe Española, insistía a guerra, trabado, da la sensación, Cabrero, que al final, no se marcó, solamente tiro de fondo, exactamente, y la Universidad Chile, reclamaba que era córner, después de esa jugada, de Nicolás Guerra, que rebotaba en la mano, después de, finalmente de Villagra, pero, no alcanza llegar, pues Palacio, en la siguiente jugada, finalmente, Isaac de fondo, va atacando el equipo rojo, tres cuartos de cancha, medio campo, va cargando el equipo azul, se va colocando, por la banda brecha, tiro largo, ataque el pundero, corre, tierra, cierra, pavés, sale el zanahoria, pere, en un vértice del área, anda hacia espalda, al castigo, al entrada principal, de la cancha, de la cancha, el arquero va a sacar, para el equipo rojo, la va colocando, por el costado izquierdo, va intentando, prese el costado, yaña el balón, que va por un costado, se va lentamente, fuera del campo de juego, la bola se va de la cancha, repone, juega de inmediato, el equipo de la U de Chile, estamos en el primer tiempo, del partido, se cierra hoy la fecha, se cierra hoy la fecha, entre Uribe Española, justamente, y la U de Chile, ahí lateral, hay servicio de costado, en favor del equipo de la U, que pasa Cabero, atención, se viene Cabero, está ahí un poquito, gordo Ronald, viene el pelotazo, saque largo, brota arriba, se va colocando, en el ciclo central, va recuperando oportunamente, el equipo Uribe Española, está picando, para ahí el número 7, el equipo rojo, se va colocando, parece Gustavo Yáñez, recuperando esta vez, el equipo azul, ataca a Yáñez, por Dios que es mala, la iluminación, de la cancha de Santa Laura, se va colocando, no es mala, es horrible Camilo, Marcelo Vicencio, de Santa Alicia, si se ve, se ve poco, a pesar de que se ha arreglado, algunos focos, pero en general, la iluminación es mala, es horrible, va atacando el equipo de Santa Laura, ahí se va colocando Ojeda, avanza Ojeda, gira, la tiró largo, por la banda brecha, media vuelta, rebote, el balón por el cantón, fuera del campo de juego, tres cuartos de cancha, medio campo, marcó Pabez, la bola se fue para la cancha, hay servicio de costado, que favorece el equipo de la U, estamos en el primer tiempo del partido, el marcador se mantiene a ser asino, somos estadio, protales para todo el país, todo esto partió con el fútbol de ayer, atención, estuvimos ayer para la transmisión, atención, el partido en que la Católica, perdió para el ciudadano del Curi, pelota en la mitad de la cancha, sin comentario, tirolillo, somos protales para todo el país, hay servicio lateral, pelota por arriba, un hombre que salta, pone golpe, cabeza, perdiendo entre cuatro de cancha, se va colocando Piñeiro, va atacando, gane, pelota larga, profunda, la metía contra el área, sale el portero, muy atento el portero Campos, el arquero recoge, estamos ya en cuatro minutos de partido, el primer tiempo, la fecha, la jornada futbolística, atención, reiteramos que Curicó le ganó 2-0 a la Universidad Católica, mientras que Copiapó, le ganó 1-0 a Audax, fue el partido italiano, Magallanes con gol de Larribe, y empató 1-1 con Nubulense, Everton, un partido tremendamente entretenido, muy emocionante, perdió 1-2 con Urión Lacalera, Cobresal ganó 2-0 al equipo de Guachipato, y Colo Colo venció a Higgins por dos goles contra cero, esta tarde, reiteramos que Nano empató con Vita, empataron 1-1 en la Comunada de la Citerra, va atacando el equipo rojo, se va colocando Yañas por izquierda, atención, viene el centro rebote, en el cuervo Bill, balón que se va al córner, córner, número uno, va el lanzamiento Brincón, somos estadio portales para todo el país, va el lanzamiento de córner para el equipo de Santa Laura, todo esto ocurre en el arco norte de la cancha de Santa Laura, da las espaldas la triunia oficial, va a levantar, se va colocando Piñeiro, atención, viene el centro, voy, grite el portero Barco Chico, muy seguro de alto, el arquero recoge y va a jugar de inmediato, para el equipo de la U de Chile, ha sido más protagonista por ahora el equipo rojo, llega un poquito más, se acerca más a la portería del portero del equipo azul, va atacando la U, va sacando el fondo, me colocando Ramírez, va recuperando tal vez el equipo universitario, en la cercanía de la mitad de la cancha con Asadi, ataca Asadi, tres cuartos de cancha, buena gambeta, quien en cintura, mete el cambio, pelota arriba, pelota por la derecha, llega Gómez al instante del área, va cortando, bien colgado, Tix Nado, sacó Tix Nado para el equipo rojo, ahí está Ramírez, saca Ramírez, Ramírez tocó para Leito, la lleva Leito, va atacando el volante, pasó la mitad de la cancha, tres cuartos de cancha, se va colocando Garate por la banda izquierda, atención, va arrancando Piñeiro por la banda brecha, media vuelta, retrocede, la perdió, recupera la U, el balón salió, está indicando el juez del partido, y por lo tanto repone de inmediato, continuo de costado en favor del equipo de U de España, somos estadio portales para todo el país, estamos ya, seis minutos de partido, primer tiempo, hay servicio de costado, pasa atrás en el fondo, se va colocando oportunamente Villagra, tocando pronto a costado, va subiendo, pasó la mitad de la cancha, ahí la va llevando, la va tocando para el cuartón izquierdo, para quién, se coloca Yáñez, Yáñez por abajo, buena Marírez, ataca a Unión, está picando, se va colocando Garate en la entrada del área, tocó para el costado, viene el centro, cabezazo, entraba Piñeiro, la bola queda picando, salvó la U, salvó la U cuando está llegando, pero mucho más el equipo de Uribe en español. Y con Uribe como protagonista, centralizado, y la abre por izquierda, precisamente para, Bastián Yáñez, este que manda al centro, en definitiva, es el número seis, Luis Pabez, manda al centro, y cabezazo de Leandro Garate, no, no alcanza a llegar, y la saca a la defensa de la U, pero está llegando, la Unión Española. Va atacando lentamente el equipo de Santa Laura, somos estadios portales para todo el país, estamos en el primer tiempo del partido, el marcador se mantiene por ahora en cero, va sacando en el fondo, y ahí colocando Casanova, la va colocando para Gómez, encabezó el balón, la tiró por el costado derecho, medio campo, donde está pésima la cancha de Santa Laura, el balón se va por el costado, fuera del campo de juego, hay servicio lateral, estamos en el primer tiempo, siguiente minuto, marcador, cero la U, cero la Unión Española, usted lo escucha por estadio, por tal, y por todas las plataformas, aquí hay, y la más extensa, rena, cubriendo de norte a sur, y de cordillera a mar, pero en la mitad de la cancha, se va colocando Pabez, la va sacando, afortunadamente el equipo azul, la tira para arriba, Domínguez, pelota al área, aparece Guerra, se coloca Palacio, la entrada, en la zona de castigo, se complica la defensa, y de media vuelta, la reventó, la sacó la defensa, la Unión Española, el balón que se va, fuera del campo de juego, estamos en siete y medio, minuto disparativo, el primer tiempo, va a jugar Gómez, hay servicio de costado, hay lateral, va a jugar Gómez, el parcapunta, para el equipo de la U de Chile, va jugando Gómez, la mete contra el área, pelota arriba, sacó la defensa, va saliendo atrás, la defensa de Unión Española, de media vuelta, la va reventando, la va tirando las cercanías, de la mitad de la cancha, va ganando Gómez, recupera Gómez, Gómez para el equipo de la U de Chile, al hacer rebotar, el balón, otra vez fuera de la cancha, hay lateral, tres cuartos de cancha, medio campo, va a la espalda, a la triunfo oficial, hay lanzamiento de mano, que favorece de inmediato, al equipo de la U de Chile, estamos llegando ya, a los ocho minutos de partido, en los próximos treinta segundos, la primera aparición de Calderón, Calderón con el único relator, que descansa con quien le sabe, va atacando al equipo de la U de Chile, viene a vuelta, viene al centro, se va colocando Guerra, el balón que se va de la cancha, al lateral, hay servicio de Costado, que favorece el equipo de la U de Chile, estamos en el primer tiempo del partido, para el calo, se va colocando Gómez, el marcapón, da tiro de Costado, para el equipo de la U, la va tirando cortito, entrega por la banda brecha, saca el centro, reventó a Tamig, colocado, testado, está todo invalidado, desde el fondo, repone, juega el arquero Pérez, el arquero del equipo rojo, estamos llegando a los nueve minutos de partido, atención, desde el primer tiempo, cero para Unión Española, cero para Universidad de Chile, escuchamos a Oscar Calderón. Que no te metan goles con comercial IAC y compañía limitada, tendrás los mejores laminados decorativos, para tus proyectos marca Pertec, acércate a nuestras oficinas de San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446, y Portugal 501. Ahí lateral va a comentar Felipe Pinoza, por ahora, no trabajan los arqueros, ni de la UNED, Unión Española, Felipe Pinoza. Así es Carlos Alberto, bueno, un partido que por ahora se desempeña mucho, en jugadas que tengan que llegar, y bueno, Universidad de Chile, que está tratando de solventar el juego de la Unión Española, mientras la Unión Española es más protagonista, trabaja más, va la Unión, va la Unión. Va atacando el equipo rojo, está con el equipo de la Unión Española, cuidado con esta carga, Pilleiro remató, tiró, palo, esa pelota quería re, esa pelota quería dito de gol, se va colocando Yane, por izquierda, atención, ataca Yane, la tira para abajo, carga el equipo rojo, pelota por el contexto, para Pave, se colgó, para el camiseta número 6, se va colocando Pave, sale del área, quiere buscar la prelva, hay un rebote, qué remato, qué zapatazo, lo tuvo Uribe Española, está comentando Felipe Pinozano. Así es, Carlos Alberto, y justo estábamos hablando del ataque de la Unión Española, el poder que podía para controlar la U, viene este remate, Pilleiro, impresionante, dio en el palo, se salvó la U, una U que todavía no logra, clara su oportunidad para llegar al arco, y la Unión Española, que es protagonista, mucho más el cuadro hispano, que los azules. Va atacando lentamente, el equipo rojo, va recobrando a Tami, colocado el equipo azul, se va colocando Poblete, siempre está Poblete, el saque largo, pelota en la cercanía, de la mitad para la cancha, hay respuesta de Tiznado, la va colocando por el coste de izquierdo, se va colocando Pais, el número 6, la va entregando, todo para Leito, la juega está, toque y toque el equipo rojo, pantalón blanco, medias negra, camiseta roja, al estilo del viejo Uribe Española, cuando jugaba el gran honorino Landa, va atacando Uribe Española otra vez, se va colocando por el coste de izquierda, la tira por dentro, pelota larga, muy largo el tiro, balón que se pierde, el balón que se va contra la última línea, la pelota se va de la cancha, hay puntapié de fondo, que favorece el equipo de la Universidad de Chile, como es el estadio portales para todo el país, lo mejor del partido, el rebate de Piñeiro, un rebate pegado al poste, se estiraba el arquero campo, quedaba corto, y era tal vez la mejor ocasión del partido, para el cuadro de la Uribe Española. La mejor absolutamente de Carlos del partido, y con un jugador que no ha logrado tomar bien, la Universidad de Chile, como es Uribe, que aparece ahí por el centro del campo de juego, y que aparece libre, y finalmente es él, es el que arma la jugada para finalmente para Piñeiro, y bueno, Piñeiro saca el remate. Juega a irse el surdito, lo conocimos tanto Fagasta, en la época del Titín, atención, mediando Fagasta entre paréntesis, pero está en la mitad para la cancha, va atacando el equipo rojo, la va cambiando por otro costado, va atacando el equipo de Unir Española, se va descolgando el parcapunta, Ramírez carga Unir Española, se coloca Piñeiro, la juega largo, surge el portero campos, el balón que se va contra la última raya, otro también que juega bien es Uribe, el de Wanderers, ahora ya en el fútbol argentino, los urbitos, los talentosos, en todas partes faltas, se fueron de Chile por ahora, atención, estamos llegando a los 11 minutos del partido, casi 12 minutos del partido, cero para Unir Española, somos estadios portales para todo el país, va recobrando el equipo de la U, la va teniendo Poblete, tocó para Guerra, respuesta atrás de Víctor Campos, de Villagra, Villagra buscando a Yañe, respuesta de Gómez, ahí viene quien la pone en el piso muchacho, ahí la va jugando Oqueda, Oqueda para quien, la juega muy mal, recobeda también el equipo rojo, se va coloquiendo oportunamente el Leiton, avanza Leiton, Leiton entera por derecha, se cuenta con Uribe, le juega atrás, toca para Leiton, va a pasar la mitad de la cancha, mete el pelotazo anunciado, recupera la U, partido que no gusta mucho, ahora está Zadie, avanza Zadie, a Zadie en tres cuartos de cancha, puede cambiar de ritmo, la toca por abajo, buena flota, cadención, llegó Morales, 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 ahí lo va arcando Ramírez, la gala Morales para el equipo azul, media vuelta de Morales, lo marca Ramírez, media vuelta, atención, zigzag, quiebre en cintura, frase que ocupa mucho el Nacho, la va colocando en la mitad de la cancha, malón que se pierde por el costado, fuera del campo de juego, la bola se fue por la cancha, hay servicio de costado, que favorece el equipo de la U, estamos en 12 minutos de parativo, el primer tiempo, el marcador, cero para la U, cero para Uribe Española, somos Estadio Portales, directo, en directo por la cancha de Santa Laura, acá y lateral, va a jugar el equipo azul, se va colocando, atención por izquierda, atención Morales, lateral que favorece el equipo de la U de Chile, perota para que venga guerra, media vuelta, arremató, tiró y salvó, va salvando lento para el equipo Unido Español, la largo, ahí la tiene Garate, Garate por el otro costado, corre Piñeiro por la banda brecha, está Piñeiro, se viene el rubio, avanza Piñeiro, va por la derecha, enfrente del área, buena maniobra, quiere buscar la última línea, lo está marcando, lo va aguantando Morales, tira el centro, rebote, y el balón que se pierde, la bola se fue a la cancha, al córner, hay córner, córner para Unido Español, la número dos, atención, está colorado Piñeiro, está colorado, sí, se cambia toda la semana, bien, hay lanzamiento de rincón, desde la derecha, hay lanzamiento de córner, somos estadios portales para todo el país, atento al golero, va a levantar desde la banda brecha, primer tiempo, la juega atrás, medio campo, llega Ramiento, el copo en el costado, se mete Piñeiro dentro, está Garate, viene el centro, Piñeiro arriba, va sacando Casaroba, la bola queda picando, va salvando el equipo de la U de Chile, la va teniendo la U, viene la contra, va atrabando en las cercanías, de la mitad de la cancha, pase atrás en el fondo, se va colocando oportunamente atrás, la juega cortito, pavés, sale el Zanahoria Pérez, que trabaja muy poco, esta tarde noche fría en Santiago de Chile, va atacando otra vez el equipo de la U de Chile, se va colocando en el medio campo, va saltando, cabezazo corto, la va teniendo bien colocado Núñez, la entrega por la banda brecha, la viene a buscar Piñeiro, ahí la tiene Piñeiro, media vuelta de Piñeiro, camina lentamente Piñeiro, va a meter el cambio de frente, no prefiere avanzar lentamente Piñeiro, la va colocando para que venga Pavés, avanza Pavés, Pavés por abajo, busca por dentro para Uribe, Uribe Pavés, otra vez, Pavés se la juega atrás, toca en el fondo, se va colocando oportunamente Tiznado, este para Villagra, avanza Villagra, pasa la mitad de la cancha, toca para Ramírez, avanzó Ramírez, Ramírez metió, se metió en campo rival, la juega atrás para Tiznado, compromete mucho, tiene que bajar la defensa extrema del equipo de la Unión Española, ahí la tiene Pavés, la juega atrás, medio campo, la mete contra el área, aparece Pérez, ahí está la sepertina, dificulta un poquito a Pérez, el excelente arquero de la Unión Española, la saca largo, Sebastián Pérez, viene a la contra, está con la Unión Española, está avanzando, ahí Uribe, avanza Uribe, Uribe atención, la juega hacia adentro, buena vota para Pavés, tres cuartos de cancha, medio campo de luz, mete el cambio largo por derecha, atención, va subiendo Ramírez, está para Piñeiro, se repliega, se repliega todo el equipo de Luz de Chile, aguanta el equipo de Benigno, la va llamando a Piñeiro, se descolgó Ramírez, pasa atrás, toca y toca, media vuelta, va a buscar a Leito, la toca largo, ahora entregó para Leito, la anunciamos antes, tocó para Pamela, recibe enante, la va colocando Pamela, tira por dentro, va buscando alentar la zona de castigo, va sacando brutalmente a Saldivia, la mola se va a la cancha, cuando ahora sí, aprovechamos el instante, y vamos a marcar tiempo, tiempo, tiempo y marcador del partido. 16 minutos ya del primer tiempo, cero para Unión Española, cero para Universidad de Chile. En estadio en Portales, para Chile y el mundo, está relatando, Carlos Alberto Bravo. ¿Quién tiró Oscar? Oscar Calderón, atención, nuestro locutor comercial, atención, véndete una, prota larga, prota de esta izquierda, va colocando, ¿qué será de Chocolatín? Se va colocando, Fabio es el barcapunta, camina tres cuartos de cancha, media vuelta, también se le pierde la jugadora, Chocolatín, pelota a la mitad del campo de juega, atención, atención, lo va a mandar a donde el señor Bellavista, hay servicio de costado, somos estadio en Portales para todo el país, estamos atención jugando, la va sacando Saldivia, la va colocando oportunamente, para que juegue en el fondo Domínguez, Domínguez entrega para Saldivia, atención, la va teniendo otra vez Saldivia por la banda derecha, mete el cambio, la va sacando Domínguez, Domínguez para quién, para Gómez, Gómez para la derecha, carga el equipo de la U de Chile, somos Portales para todo el país, estamos en el primer tiempo del partido, está siguiendo me gusta, media vuelta, atención, va atacando el equipo de la U, la juega Largo, carga la U, recibe por Alex el parcapunta, la tira por fuera, aparece a Zadia, tres cuartos, me cancha, enfrenta, en diagonal, la zona de castigo se frena, lo marca, Ramírez se lo sacó, le va a pegar, pégale, la echó a correr, se le fue el balón, un poquito adelante, la gana, garate, garate largo, Pilleiro, se vira el rojo, avanza, atención, llega Pilleiro, lo va empujando Casanova, el balón quedó picando, siga, 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 va atacando el equipo rojo, media vuelta, enganchó, buscó la raya, tiró, barotea a Campos el Protero, y se encontró con la plota, buena contra, rápida la contra, vive Española, llegó un ir Española, estuvo cerca el equipo de Santa Laura. Estuvo cerca, profundizar por el sector derecho, finalmente se mete Pilleiro hasta el área, lo empujaba Casanova, y finalmente no termina penal el árbitro, y finalmente la jugada siguiente, garate que remata, y la evita el arquero Campos. Viene el centro, carga la U, buscaba la pala, o sea, aparecía por el medio, va recobrando el equipo de Santa Laura, se va colocando Uribe, avanza Uribe, engancha la scott de Buena Barriera, juega atrás cortito, la va tocando por otro costado para Ramírez, Ramírez pasó a la mitad de la cancha, pegadito a la raya y al costado, ahí lo está abarcando lentamente, la toca por el medio, se va juntando oportunamente con Núñez, Núñez la juega atrás, toque y toque el equipo rojo, atención, la pidió largo para Pávez, el marcapunta ya la recibió, la bajó, la puso con un guante en el piso, la tira corto hacia adentro, quiere buscar la pared, buscó por abajo, atención, aparece bien colocado, ahora Yáñez, la juega atrás, la va tocando oportunamente, media vuelta, ganó Pávez, pasó a la mitad de la cancha, lo persigue, le va cometiendo falta a Paulete, la va colocando por el otro costado, Piñeiro, va atacando el equipo unil de española, pelota larga de Piñeiro, llegó Ramírez, enganchó Ramírez, media vuelta, se prepara, lo marca Morales, centro que viene, punto penal, sacó bien colocado a Domínguez para el equipo azul, la va reventando en las cercanías de la mitad de la cancha, lucha Piñeiro, gana la U, se ve, y ataca a Sadi, era buena la idea, pero cortó todo el equipo de Santa Laura, la bota se va jugando en las cercanías de la mitad de la cancha, va atacando el equipo rojo, atrás el balón, Villagra por abajo, arras de piso Uribe, círculo central, la va teniendo Tavés Uribe, tocando para Pabé, toque y toque al equipo rojo, estamos en el primer tiempo del partido, el marcador, cero para Unida Española, cero para Universidad de Chile, somos portales para todo el país, se va colocando Villagra, avanza Villagra, ya miró a Pabé, la pide Tiznado, va a pasar la mitad de la cancha, la tiene Tiznado, la juega para abajo, tocó para Pabé, raya del costado de la juega, largo, va atacando en Española, se va colocando Yáñez en la entrada del área, pelota larga para el rápido, Oyañez no alcanza a llegar el puntero, el balón que se pierde contra la última línea, y va a venir de inmediato un saque de fondo, que favorece a la escuadra de la U de Chile, estamos en el primer tiempo del partido, somos estadio portales para todo el país, atención, estamos llegando ya, llamar atención, somos portales, reiteramos que en la cisterna, empataron uno a uno, atención, palestino y Coquín Bonillo, ¿qué le pareció la falta anterior, Camilo Marcelo? Parece que hubo manotazo ahí de Casanova, un desplazamiento, pero es parte del juego, la parte de futbolística, no da para penal, perfecto, se va colocando en el fondo, ya comenta para estadio portales, Felipe Espinosa, la va colocando en la mitad de la cancha, somos estadio portales para todo el país, pelotazo largo, viene la contra, corta Ramírez, valor, recupera, sale el balón, el partido se enreda para el equipo de la U, estamos llegando ya a los 20, 20, 20, 20 minutos de partido, estamos en el primer tiempo del partido, el marcador se me dan tiene por ahora, Igualado 0-0, hay lateral, juega la U en las cercanías de la mitad de la cancha, hay servicio de costado, va a jugar la U, ya pasando 4-5 metros, medio campo, la tira por abajo, la viene a buscar el conjunto de la U de Chile, media vuelta, la pide Poblete, la juega hacia atrás, quien aparece, va llegando Ojeda, volante 5, ataca Ojeda, se colgó Gómez, Ojeda, se equivocó Ojeda, se equivocó Ojeda, sacó de inmediato a Yañez, pero corta todo en favor de la U otra vez, en equipo azul, ataca Poblete, se va Poblete, le va a pegar a Orión para Gómez, Gómez va enganchando, viene para centro, el centro viene, dentro del área, salvo la defensa, Garota Islado, pasó el periodo, se aproximó, por lo menos insinuó algo, de lo muy poco, la U de Chile Camilo Marcelo. Poco de la Universidad Chile, que avanzaba cuando la tomaba Poblete, por el sector derecho, justamente entre Poblete y Domínguez, y mandaba la pelota hasta el área. Va atacando Gómez, Gómez por dentro, la toca hacia atrás, llega otra vez Gómez, Gómez cortito, la va colocando por el costado, atención, va llegando la U, centro, Taquito remote, la recupera Uribe, la juega atrás, sale jugando lentamente el equipo de Santa Laura, la va a tocar por el costado izquierdo, la juega atrás en defensa, la tira por fuera, atención, va intentando lentamente por ahí, cuando hay una falta, tiro libre, sí señor, no, nada se castiga, ataca Zadi, carga la U, apaga Zadi, píguele, a Zadi, píguele, área chica, arremató un costado, a Zadi en tres cuartos, de cancha, cambió de ritmo, se fue en velocidad, remató muy anunciado, no le salió potente el remate, muy atento Pérez el portero, buena carga azul, lo tuvo a Zadi. Una de las más peligrosas de la Universidad de Chile, la toma por el sector izquierdo, se centraliza, aluda a jugadores a Zadi, y saca, cerca de la media luna del área, saca el remate, pero se queda el arquero Sebastián Pérez con esa pelota, cuando había un jugador de la Unión, caído justamente, y ahora Marcelo Morales, el que recibe una falta de Ariel Uribe. Era leíctor el jugador caído muchachos. Era leíctor, leíctor el jugador caído, en la anterior, que dejó que siguiera el árbitro, y ahora está caído Morales, justamente, y en ese momento. La jugada de Leighton, después del cruce, donde fue a recuperar la pelota, Juan Pablo Gómez, lo terminó chocando, el árbitro dejó seguir, y luego, bueno, en la jugada ya, el juego está normalmente detenido, pero sin mayores incidencias. Felipe, mejora el partido Felipe, o no? Mejora, mejora, yo creo que tenía que llegar, remate en el travesallo, para producirse mejores llegadas, yo creo que la U, igual está un poquito incómoda, yo creo que la Unión está esperando el momento, pero se está aproximando el conjunto laico, al arco de la Unión Española, y por supuesto, la Unión Española sale de contra, sale muy rápido, aprovechando la banda, Pelegrino ya le da instrucciones a sus jugadores, que por favor, harán mal la cancha, en faceta defensiva, la U viene, en faceta ofensiva, cuesta un poco, para mí, en la Unión, los más bajos por ahora, están siendo Núñez, y en la Unicea de Chile, yo creo que el más bajo es Poblete, porque corre, pero no distribuye muy bien el balón. Pelota larga, va atacando el equipo rojo, el balón que se va de la cancha, para todo el país, 23 minutos de partidos, estamos en la primera etapa, Natán, Noche Fría, en la capital de la República, juegan en Santa Laura, ante 7500 personas, no más, la U de Chile, que es unión española, se va colocando Gómez, avanza Gómez, Gómez la juega atrás, la coloca en el fondo, la va teniendo oportunamente, en el fondo Saldivia, la tira por dentro, atención, recobrando Poblete, atrás para Gómez, Gómez se va comprometiendo, atención, en la salida, recupera largo, recupera en el fondo, otra vez, Unión Española, ahí la tiene el central izquierdo, se va complicando, ahí Tiznado, le va a pegar la juega atrás, va colocándole apuro al portero Pérez, la va sacando el portero de Unión Española, el balón quedó picando, le come la Gómez, el barcapunte, el volante del equipo azul, mete el cambio, pronto con todo para volar, se viene Morales, se viene atención Morales, Morales cortito buscando a Sadi, se equivoca a Sadi, le come ahora lentamente el equipo de la U, la tira en la mitad de la cancha, la pide Poblete, pase atrás, quien aparece de frente, llega la U, lentamente tocando para que venga Saldivia, salía Domínguez, Domínguez en el círculo central, toca cortito el equipo de la U de Chile, ahí frota de Ojeda para ras de piso, va intentando Morales, va enganchando Morales, se saca Ramírez, tira el centro largo, quien llegó por costado, Gómez está destapado, ataca Gómez, punta del área, pisó al barco mayor, buscó la pared, última línea, un poquito afuera el balón de la zona de castigo, centro, déjala, arriba, el portero Pérez Arquero, muy atento el arquero recoge, y reitiramos, cero Unión Española, cero Universidad de Chile. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipos transportables, películas y series 24-7, transforma tu televisor a un Smart TV, llama al 9737-18989, y en Twitter nos encuentras en arroba panchops. Va salido tirnado desde el fondo para el equipo del Unión Española, la va colocando para Ramírez Largo al otro costado, va subiendo Ramírez, quiere pasar la mitad de la cancha, se va colocando Núñez, la juega atrás, tocó el balón para que suba Villagra, Villagra, Bucate, Isnao, tinjado la tiene, Ota con Villagra, marca arriba el equipo azul, medio campo, va, atención, va insinuando ahí la U de Chile, va marcando, la va saliendo Villagra, se va comprometiendo Villagra, el sanguero central del equipo del Unión Española, le queda Ojeda, carga la U de Chile, ataca Ojeda, pase corto, busca Poblete, media vuelta de Poblete, vamos buscando Ojeda, avanza Ojeda, Ojeda la juega atrás, la va colocando para Saldivia, este va pasando a la mitad de la cancha, ataca Saldivia, pelotazo por la izquierda, medio campo, llega Morales, el paracapunta, Zadí Morales, última raya, carga la U, prepara centro, la va a levantar por la banda derecha, el centro que viene, corazón del área, la bola queda picando, va sacando hasta monoturamente la defensa, le queda la U otra vez, se va colocando, dormía un de Estado de Inca, remató, tiró, violento remate, remató 25 metros diagonal, pelota muy desviada, fuera del campo de juego, llega la U, llega la U ahora con un remate de larga distancia de Neri Domínguez, pero se va muy desviado el poste de derecho del arquero Sebastián Pérez, cuando está caído el jugador de Estado, José Tignado, el defensor de la Unión Española, vamos a ver, ya se pone de pie, quedó en esa jugada en la que se generaron una serie de rebotes en el área. Oiga muchachos, y un pequeño paréntesis, en la última jugada en la que remató Neri Domínguez, no hace falta dar el identificativo como la bajó, como la bajó, mucho mejor que alguno. Y ahí estaba Tignado y que le hace honor a la ley o a Tignado. Perfecto, muchas gracias, somos estadios portales para todo el país. Va a sacar la defensa, atención del equipo, ahí está Pérez, el Zanahoria, con muy poco trabajo esta noche en la cancha de Santa Laura. Ahí va saliendo en el fondo bien colocado Saldivia, la va colocando por otro costado, atención, va saliendo Morales, cayó Morales, no hay falta, indica, ataca bien colocado Uribe, Uribe para abajo, carga Uribe, Pillerio para abajo, la brecha, atención con Pillerio, atención, este es rápido, este es bueno, Pillerio por fuera, última alía, Raya centro, respondió por otra mente Casanova, el balón queda Ramírez, frente al área, prepara centro, el centro viene, corazón del área, cabezazo, a ver de altura volando espectacularmente el protero campo, el balón que pica, da un bote muy atento, el meta a campo, se la alquilo recoge y va a jugar para el equipo del U de Chile, llegó Unión por la banda derecha, siempre cuando está Pillerio en ataque, por ahí se crea cosas interesantes el equipo de Santa Laura. Y precisamente es por ahí, por el sector derecho, puede una jugada por el sector derecho de una jugada Piñeiro, después retrocede para Simón Ramírez, Ramírez que la cambia al lado y cabecea Ignacio, Ignacio Núñez y el arquero campo se queda con la pelota. Va saliendo el equipo rojo, rebotó el balón, el juez de partido, el señor Don José Cabero, árbitro FIFA, por lo tanto el partido se tiene que reanudar, ahí viene Cabero, atención, somos Estadio Portal, estamos en los 27, casi 28 minutos de partido, estamos en ver los juegos del primer tiempo, atención, el balón, lo va entregando para Uribe Española, asignado, la va colocando para Leito, Leito la juega atrás, tocó para Villagra, largó para Ramírez, Ramírez por la banda derecha, Ramírez la viene a buscar ahora, el puntuero, tiro largo, atención Piñeiro, agarate por el medio, sale el frontero campo, el arquero, la U, y la mandó al córner, se vio exigido por el atacante Piñeiro, y la mandó al córner, este campo es rubio, el otro es rojo, increíble, está de moda, usted no se tiñe el pelo, no, por ahora no, perfecto, muchas gracias, tiro libre, es otra de las tantas modas que tenemos ahora, Arito tampoco usa usted, no, imagínese llegar con Arito a la casa, atención, tiro libre, al lanzamiento de cornes por la banda derecha, somos estadio portales, ocho mil espectadores en Santa Laura, hay tiro de rincón, se va colocando Piñeiro, hay lanzamiento de cornes, se mueven todos dentro del área, viene el centro, Piñeiro, la tocó cortito, defiende la ula, saca del área, la reventó, la tiró hasta las cercanías de la mitad para la cancha, ahí va recobrando el equipo unir española, que de larga distancia, atrás para el portero, el portero Pérez, aquí va a sacar Pérez, la va colocando por otro costado, está atacando lentamente el equipo de Santa Laura, somos estadio portales para todo el país, reiteramos que la Católica perdió 2 a 0 ayer con dos goles de Castro, va atacando, ganó el Cury, el equipo de Cerda, pelota cordita, va atacando oportunamente por la banda derecha, se va colocando el equipo de la U de Chile, ahí va a tenerlo bien colocado, Morales, Morales la juega atrás, toque y toque el equipo de la U, la juega en el fondo, la va llevando el cuadro de la Universidad de Chile, le va a pegar largo, va demorando en la salida a una domingo, viene el pelotazo largo, buscando a Guerra, picaba a Guerra, el pelón que pica alentado del área, sale el protero Pérez, el arquero recoque y va a jugar de inmediato, pese que Magallanes gana algunos partidos y empata y no pierde Camilo Marcelo, sigue en el fondo de la tabla de posiciones. Muy complicado el equipo dirigido por Mario Salas que tiene el arreglé que de inmediato comenzó a convertirlo. Convertió justamente el gol ante Ñublense el día viernes, ante una multitud en San Bernardo, va atacando el equipo azul, se va colocando por la izquierda, va cargando la U, va atacando Morales, se equivoca Morales, por favor, Morales, se equivocó Morales, recupera Uribe, media vuelta, gira hacia adentro, ahí va Uribe, Uribe tiene el zurdito, media vuelta, se saca uno, se saca dos, llega tres, atención, el talentoso Uribe, atención, le duele a Titina que no está en Antofagasta, va atacando el equipo rojo, la va colocando por el coste de izquierda, se va colocando para B, media vuelta, se coloca Yaya, la tira por dentro, la juega está en el medio campo, va atacando el equipo que viene española, la juega por abajo, buena pared cortita, atención, primer acento, el centro por abajo, saca Dominguez, revienta Gómez, la saca del área, la va tirando más allá de la mitad de la cancha, somos estadios brutales para todo el país, la vota queda en el medio campo, intenta la U que no ha generado un ataque de verdad en forma constructiva, no ha construido nada hacia el equipo de la U, le salva algunas cosas muy personales, muy individuales de Asadi, va atacando Leito, Leito entiga por la banda, va tocando el equipo en Santa Laura, Ramírez y Abelanda, la viene a buscar Piñeiro, ahí está justamente Piñeiro, Piñeiro entiga por el otro costado, abriendo la cancha, atención, subiendo lentamente también colocado ahora Núñez, avanza el número 14, Núñez que la perdió, recupera el equipo de la U, se aproxima la mitad de la cancha, ya marcaremos tiempo y marcadores del partido, se viene con todo el equipo aún el Poblete, tocó por el costado, ataca Poblete, Poblete para qué, en centro, un hombre que se cruza, la bola se va contra la última línea, la va sacando Pabé, la recupera bien colocando Poblete, ahí está Poblete frente al área, atrás el balón, la va colocando para Gómez, Gómez, la va tirando hacia atrás en el fondo, para qué, se va colocando Saldivia, busca Domínguez, avanza Domínguez, la defensa no parada en la mitad de la cancha, ataca Domínguez, pase a ras de piso por el medio, la va aguantando de espalda el equipo del lado de Chile, la va teniendo atención, viene colocando a la guerra, guerra por abajo, mete para Asadi, Asadi buscando a guerra, guerra que no entiende, sacó la defensa, recobre a través el equipo de Unida Española, lucha y lucha, el balón son el medio campo, recobre a Unida Española, la va sacando, la tira cortita, atención, se viene Piñeiro, ataca Piñeiro, Garate que corre por fuera, corre Garate que es rapidísimo, ataca Garate, vio que estaba adelantado, el partido intentó levantar la bola, no le entró bien, le pegó muy mal, salió al partido de recopio, ahora sí en Portales marcamos tiempo, tiempo, tiempo y marcador del partido, 32 minutos de partido del primer tiempo, cero para Unida Española, cero para Universidad de Chile, en estadio en Portales para Chile y el mundo, está relatando, entre Marco Grande y Marco Chico, Carlos Alberto Bravo, bien Felipe, otro comentario, mejoró en un momento el partido, otra vez decayó, este partido entre rojos y azules, sí, la verdad es que está un partido que más que nada se dedica a ir a dar jugadas, a construir, pero tiene muy poco, de hecho en el último remate que tú comentabas, Carlos Alberto, se apuró un poquito Garate, la U ha tratado de llegar, pero al final parecen más intentos típios de asada, intentos de alguna jugada, no logra concretar la U, la verdad es que esperemos que mejore, porque yo creo que el gol debe estar calentito, ya sea para el arco de unión o para el arco de la U, pero esperemos que el gol llegue luego. Sí, la Unión Española con la oportunidad más clara, pero claro, la Universidad de Chile con los remates justamente cuando aparece Asadi, o Poblete, centro, cuidado con esta carga, la U, el balón dentro de la área, va sacando, va a ver, y si este la U, bueno, que hace Gómez, viene el centro, pelota dentro de la área, va sacando Villagra, buena la carga del equipo azul, llegó la U, muy cerca de la área, hay una mala, hay un rebote, queda picando, la bola se va del campo, deja que va al lateral, ahí lanzamiento, reclama Poblete, oiga, Poblete reclama todo, 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 absolutamente todo, y se mete en todo Poblete, se mete, interrumpe permanentemente el partido entre Unión Española y el equipo de la U de Chile, ahora va a salir del equipo azul, se va colocando en la mitad de la cancha, 33 minutos de partida, somos estadios portales para todo el país, va atacando al equipo rojo, no mejora el partido, hay pocas emociones en este partido, pelota por dentro, ahí se va colocando Villagra, está picando, viene el pelotazo a su lado, para Pavés, ahí está el número 6, a la espalda, a la tribuna judicial, donde está la cabida de estadios portales para todo el país, estamos directo en directo, estamos desde la cancha de Santa Laura, estamos en el primer tiempo del partido, el paracador se mantiene por ahora, cero para unir españoles, local cero para la Universidad de Chile, atención Saldivia, es puntero exclusivo, el campeonato es Cobresal, de ganar Raúl, otra vez alcanza el equipo del norte, exactamente, con 32 puntos que haría la Universidad de Chile también, aquí hay lateral, se va colocando Saldivia, va a jugar Saldivia para el equipo de la Universidad de Chile, somos estadio portales, cancha de Santa Laura, pelota por el medio, la va recobrando Poblete, avanza Poblete, Poblete para afuera, tocó por la derecha, se va colocando Gómez, Gómez al entrar en el videocampo, la pierde Gómez, el balón se va a la cancha, el lateral juega la U, jugó de inmediato Saldivia, la va colocando por otro costado, la va aguantando, guerra, media vuelta, la va teniendo el equipo de la U, intenta guerra, cae guerra, guerra que no puede, atención, recupera ahora, el número 7, Yañez, está indicando que respone, juega la U de nuevo, por el costado derecho, va a jugar Gómez, estamos en 34 minutos de partido, primer tiempo, están empatando 0-0, la picó a Gómez, la recibe ahora, saque de costado, ahí saque de mal, la juega atrás Gómez, la va colocando para el 22, centro de Saldivia, hacia afuera de la pelota, sale Ramírez, la dejó para Piñeiro, avanza Piñeiro, pica Uribe para el costado, va por la derecha, buena carga, ataca Uribe Española, ataca Ramírez, se va descolgando, se va colocando el puntero, despella Gárate dentro del área, pelota para Yañez, le va a pegar, rebato, tiró, rebata Yañez, puntero 7, rebote en Saldivia, y el balón que se va al córner, 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 número para Uribe Española, 4 y va Ignacio Núñez, va Núñez, atención, las contras de Uribe Española, fue rapidísima, va el lanzamiento de córner, 35, 35 ya del primer tiempo, 0 para Uribe Española, 0 para Universidad de Chile, hay lanzamiento de córner, atento el portero, el arquero Campos, va a levantar, tiro de rincón, Núñez, frente a las pelotas, viene el pelotazo por arriba, balón del dobelaria, sale de la zona de castigo, la pelota, la va recomendando Ramírez, la juega atrás, la va colocando para Leiton, ataca Leiton, tira el centro, pelota arriba, respuesta de Ojeda, el balón le quedó otra vez a Uribe Española, balón por izquierda para Yane, saca del fondo, ahí mira, mira dónde está Piñeiro, tiene libertad para jugar Piñeiro, avanza Piñeiro, ahí está justamente el rubio, el rojo jugador de Uribe Española, la va tocando en el fondo para que suba Villagra, tira el pelotazo por arriba, cabezazo, ahí la va agantando Gárate, la baja muy bien, Gárate, media vuelta, Gárate, buena maniobra, ataca Gárate, significa Yane, Gárate, remató, tiró de izquierda, abajo picó el balón, muy suave, llegó Uribe Española, Camilo Marcelo, Vicencio Santelice. Exactamente, una jugada que se arma, el propio Gárate, se la toma desde el sector derecho, a la altura de la media luna del área, avanza un par de metros, y saca el remate, hacia el centro del arco, y Cristóbal Campos, se queda con la pelota. Vamos a Estadio Frotales para todo el país, la va jugando en el fondo, bien colocado, bien, Antiga para Ojeda, se viene Ojeda, el hombre que reemplaza a Mateos, avanza Ojeda, media vuelta Ojeda, pase cortito Antiga para Gómez, avanza Gómez, Gómez se aproxima a la mitad para la cancha, vamos a la campo rival, la tira por el medio, círculo central, va atacando, atención lentamente ahora, el equipo de la U de Chile, va tocando en 3-4, me cancha Poblete, toca por el costeo izquierdo, toca y toca la U, se abre por la izquierda, por el medio para Poblete, está de frente, pégale Poblete, pégale, la juega hacia afuera, tocó para Gómez en el marcapunta, frente al área, vaga media vuelta, la juega cortito, llega la U, centro, por abajo, va ejecutado, sacó la defensa de un equipo rojo, va insistiendo ahora Casanova para Uribe, la U de Chile, ahí está Casanova, bien parado como siempre, pero sale Ramírez para Uribe Española, corta Casanova, avanza la U, pasa a la mitad de la cancha, la tiene Casanova, media vuelta, la va perdiendo, la perdió Casanova, viene la contra, ataca Garanti, se va colocando en P, atención, se viene el puntero, enfrentó a campo, remató a un costado, tiró, gol, gol, gol de Núñeva, no señor, gol, de Uribe Española, se equivocó, se equivocó, ahí Casanova, en la mitad de la cancha, quiso tocar, se la pincharon, se la robaron, arrancó muy bien Piñeiro, en tres cuartos de cancha, Piñeiro, la jugó cortito, se fue por derecha, apareció alentado, en la zona de Castillo, con el mate cruzado, abajo, marcó para Uribe Española, 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 37, Uribe, Uribe marcó para Uribe Española, 1 Uribe Española, 0 Universidad de Chile, en estadio en portales, para Chile y el mundo, está relatando, Carlos Alberto Bravo, claro, y es el tercero de Uribe, en el torneo nacional, claro, justamente una pelota, que pierde en campo propio, Luis Casanova, que se da la vuelta, ahí lo presionan, justamente le queda la pelota, a Piñeiro, y este que da el pase, para que Ariel Uribe, quede solo, se meta hasta, hasta el área, y bueno, se le levanta el arquero Campos, y convierta, el 1 a 0, para la Unión Española, ya va a comentar, Felipe Bronsa, juega mal, la U, atención, carga la U, centro, la va sacando la defensa, va a insistir, el equipo azul, que va en busca de la pared, tocó para el costado izquierdo, va atacando a Zad, y ataca a Zad, y le puede pegar, va a arrematar, trabado, insiste a Zad, y explota para el costado derecho, golazo de Uribe, atención, va atacando lentamente, la U, está Gómez, Gómez en el centro, explota con el área, atención, buena carga para la U, corre Morales, la vida busca, le va quedando otra vez a la U, va atacando el cuadro universitario, todo esto atrás, para manovar, el marca Piñeiro, a ti Morales, Morales cortito, la piedra queda, retocé del cuadro de la U de Chile, marcó un golazo, Uribe, gran salida, gran error, primero de Casanova, un hombre tan seguro, en el fondo la perdió, se la robaron, se la pincharon, Piñeiro, alargó para que Uribe, Uribe se fue en diagonal, enfrentó la salida, el portero campo, se la picó muy bien, y marcó para el equipo rojo, uno para Uribe Española, cero para la U de Chile, pelota en la mitad de la cancha, va cargando el equipo de la U de Chile, ahora sí, estamos llegando ya cerca de los 40 minutos de partido, la tiene Dominguez, Dominguez para abajo, Asadi, ataca Asadi, si no aparece Asadi, el hombre distinto en la U, se complica el panorama, va atacando Asadi, Asadi picando por fuera, le ganó Ramírez, cortó Villagra, sale jugándole Uribe Española, la va pidiendo Yane, número 7, se está huyendo Garate, pelota para Piñeiro, ataca Piñeiro, Piñeiro por abajo, atención, ahí está el autor del gol, la tiene Uribe, Uribe por izquierda, la va colocando por abajo, va atacando por fuera Yane, ataca Uribe Española, se abre para el control izquierdo, atención, se va colocando Garate, avanza Garate, con toda el puntuelo azul, media vuelta, avaga, se va por fuera, se va por dentro, la juega atrás corto, medio campo del equipo de la U de Chile, la va teniendo bien colocado, el autor del gol Uribe, ataca Uribe, Uribe avanza, ataca Uribe, Uribe para quien, ataca atrás, jugando Uribe, Uribe cortita, atención, la va jugando en el fondo, la va colocando oportunamente, para que venga el cuadro de la Unión Española, pelota pronto, para Ramírez, ataca Ramírez, Ramírez avanza, Ramírez por fuera, rebote, es malo que se va del campo de juego al lateral, va a reponer, va a jugar el equipo de Uribe Española, pero nosotros, vamos a marcar, tiempo, 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 tiempo y marcador del partido, 40 y medio minuto de partido, el marcador lo está ganando por ahora, Uribe Española, y creo mi estimado Felipe Espinoza, dentro de lo parejo, ha sido un poquito más Uribe Española esta noche. Absolutamente, absolutamente así Carlos Alberto, lo que habíamos dicho, y lo que habíamos visto, justamente en los minutos previos al gol, Uribe Española era mucho más, y más que nada, bueno, la confabulación termina en este tipo, de fugaz, con una gran definición, de uno de los delanteros de la Uribe Española, pero es que el error de Casanova, es imperdonable, un zaguero de estilo, un zaguero que te quería, no puede cometer ese error, lo gana, desde un punto de vista, bien parcial, perecidamente la Uribe Española, que ha sido más que la U, le ha anulado la línea ofensiva, no ha podido concretar, el cuadro azul en desventaja, en un momento, a portas del final del primer tiempo. Atacando el equipo rojo, atención, malón que se va contra la última línea, va sacando de ella, vuelto oportunamente, el conjunto de la Uribe de Chile, somos portales para todo el país, va intentando el equipo, a su papá, es que hace la U, no he visto esa U, de otras ocasiones, atención, no puede morar, le paró, va y viene, recupera otra vez, el equipo de la Uribe Española, ahí la va sacando, de media vuelta, la va reventando, Casanova la banda, por el costado, fuera del campo de juego, hay servicio del costado, atención, atención, hay lateral, hay servicio lateral, atención, a la banca de la Uribe, de la Uribe de Chile, no hace reír, ni un camión de Tony, Camero Marcelo, y sentado, absolutamente, Mauricio Penegrino, ahí con sus ayudantes, no juega bien la U, no juega, no ha jugado bien, atención, brota en el fondo, ahí la va a entrar a Garate, un hombre que remata, tiró, violento remate, entró otra vez, atención, el equipo rojo, aguantó Garate, la juega está remata, ahí es pegado al poste, balón se va a la cancha, llega y llega el equipo rojo, que es más que la U, al final ya de este primer tiempo, estamos llegando a los 42 y medio minutos de partido, somos estadios portales para todo el país, un remate violentísimo, buena entrada, al final fue Núñez, el hombre que remató, desviado pegando al poste, va atacando Domínguez, Domínguez la juega a largo, Domínguez por la banda derecha, ahí va cortando Pavés, le va quedando oportunamente, para que juegue Leito, la saca a largo para Núñez, Núñez a largo, se va colocando Garate, atención, acompaña ya en el cargo de unir española, viene a vuelta, ataca Garate, tiga por el costado, Piñeiro solo, va a rematar, remató, gol de Piñeiro, gol de Urión Española, 43 minutos, 43 minutos, lo dije, lo reitero, no juega bien la U, no juega bien en el medio campo, la vuelta de Ojeda, no siga lo más importante, ha perdido la barca Ojeda, permanentemente, por ahí ha tenido mucho espacio, el conjunto de unir española, y ahora, en los 43 minutos de partida, aumentó el equipo rojo, está ganando unir española, con gol de Piñeiro, 2 para unir española, 0 para el conjunto, Abrao Piñeiro, muy solo por la banda derecha, enfrentó, enfrentó solo, donde estaba Morales, donde estaba la barca, atención, el rebate cruzado, 2 para Orión, 0 para Universidad de Chile, Piñeiro, en estadio en Portales, para Chile y el mundo, está relatando, entre Marco Grande, y Marco Chico, Carlos Alberto Bravo, el quinto de Piñeiro, en el torneo, de hecho, la jugada de campo, del sector defensivo, de la unión española, al campo contrario, la aguanta muy bien, Leandro Garate, se da media vuelta, la cambia para el sector derecho, donde ve a Rodrigo Piñeiro, en el área, y tuvo el tiempo para rematar, y finalmente convertir, el 2 a 0 de la unión española, así marca, el jugador de Piñeiro, así es, un hombre que se mueve, permanentemente, por izquierda, por derecha, va por el medio récord, se da incluso, llegas al medio campo, un juego rapidísimo, muy talentoso Piñeiro, y está ganando, por ahora, en el español, a los 38, Uribe 1 a 0, y a los 40, y a los 40, es Piñeiro, estamos muy cerca, del final del primer tiempo, del partido, somos estadio portales, para todo el país, aquí va a sacar, el portero Pérez, ahí va sacando, Sebastián Pérez, el portero, pelota larga, que no ha tenido, nada de trabajo, esta noche, no ha tenido, un tapadón, en forma directa, va atacando, el equipo rojo, así no se puede, va atacando Pabez, la va colocando por dentro, toca y toca, el equipo rojo, va a ser cortito, llega por el tratado izquierdo, subiendo el equipo, viene Española, si va hacia Vento, Yañe, Yañe la juega, atace el rapidísimo, Leighton de frente, le va a pegar, remató, tiró abajo, baloteo el portero, la bola queda picando, ahí queda Peñeiro, ataca o viene Española, media vuelta, vuelta completa de Peñeiro, la va atacando para Leighton, ya miró por dentro, Uribe atacó para Pabez, marca Gómez, ataca el equipo rojo, empieza a tocar, a tocar, a tocar, a tocar el equipo rojo, atención, ahí falta abajo, sí señor, tiro libre, hay una falta, Camilo Barcelo, Vicencio Santalice, el partido está suspendido, juega Pejora Unión Española, tiro libre para el equipo de Ronald Fuentes. Exactamente, justo frente a la banca de la Unión Española, fue Neri Domínguez, sobre Bastián Yañez, el jugador de la Unión Española, que va extremo por izquierda, cuando reclama a Saldivia, justamente que reclama, sí, así que, en la falta finalmente, fue de Saldivia, en la falta sobre Jacky. En la falta contra Jacky, ya hay tiro libre, ahí la lanzamiento libre, empezó a trabajar el portero Campos, atención ya, le han convertido dos, ahora atajó una pelota larga, el arquero de la U, de Chile, tiro libre, le va a pegar, pegadito en la raíz, el costado dos metros, frente al área de castigo, arco norte, se toma dos dentro del área, atención, Pabez, centro que viene, punto blanco del penal, pelota arriba, sacó la defensa de la U, la bota queda pegando al entrada del área, gana Leito, un hombre que resbala, recorre hasta abajo, es el equipo rojo, le va quedando Ramírez, por el costado derecho, primer acento, se puede ganar este evento de la área, el centro viene por arriba, respuesta de Gómez, va salvando el equipo azul, le va quedando a Piñeiro, ataca Piñeiro, va atacando, otra vez Piñeiro, toca más, mira, busca la pared, pared para Piñeiro, gran maniola, atención, a ratos, a ratos, un parque de diversiones, que no es frase mía, es de mil tiño esa frase, pero es un parque de diversiones, el equipo de Santa Laura, para llegar muy cerca de campo, y sobre todo con dos jugadores, que han sido los protagonistas, entre Uribe, y Piñeiro, que ha sido el jugador desequilibrante de la Unión Española, y que se metía al área, y se la terminan sacando. Hago la aclaración, porque como los distinguidos colegas relatores, copian todas mis frases habitualmente, tanto en televisión como en radio, yo no, el autor es Milton Villas Paule, esa frase la inventó en un parque de diversiones, tiro libre, muchachos, si, si, yo le escucho, no, acá, no saben lo que acaba de pasar, saca, saca rápido de lateral, el chorri palacio, y Juan Pablo Gómez, toma la pelota con la mano, pensando que iba a ser lateral, y la Pichocobra, tiro libre a favor de la Unión, increíble la confusión que ha acabado de ocurrir en la U. Por favor, no juega bien la U, atención, va atacando Gómez, como en la mitad de la cancha, ¿cuántos minutos más se agregaron para este primer tiempo? Tres, ya queda uno de los cuales ya queda uno. Sí señor, ya queda un minuto, ahí está caído Poblete, le han pegado mucho a Poblete, tiro libre en las cercanías de la mitad de la cancha, va atacando Ojeda, avanzo Ojeda, va pasando la mitad de la cancha, ¿para qué va a tocar Ojeda? Tocó corto para Poblete, Poblete para Ojeda, gran pareja a la entrada del medio campo del equipo rojo, la tira por dentro, ganó Tiznado, le queda Piñeiro, Piñeiro otra vez, va picando, cómo corre, cómo juega Piñeiro, avanza Piñeiro, se viene el atacante del equipo rojo, va por fuera, va por izquierda, media vuelta, tira el centro, de media vuelta saca Domingue para el equipo de la U, la nota le va quedando en las cercanías de la mitad de la cancha, va recubrando Pabez, hay un hombre caído, cuando ya estamos en los 48 minutos, un hombre caído, viene Española, el primer tiempo va a terminar, para el olvido el primer tiempo de la U de Chile, no construyó una sola jugada, salvo algunas cosas individuales por ahí, a ratos de Gómez, pero principalmente a Dasadi, pero en general, muy poco para enfrentar un equipo que ha parado, o sea, para dominar el fondo, y ahora sí, ahí está, Don José Cabero, indica círculo central, dice, final, 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 final del primer tiempo del partido, ha concluido la primera etapa, en la cancha de Santalabra, y por ahora, legítimamente, el equipo de Ronald Fuentes, está ganando 2 a 0, a la U de Chile, los goles, a los 38 minutos, Uribe, en una pelota que perdió Casanova, en la mitad de la cancha, cargado a la izquierda, una habilitación de Peñeiro, por afuera, para que se vaya solo, solo Uribe, enfrenta la salida del portero, y cuando se mete en el área, se la pica muy bien, y hace un golazo Uribe, el talentoso volante, que viene justamente, de la tierra de Antofagasta, y a los 43 minutos, Piñeiro, abrió el marcador, muy solo Piñeiro, por la banda derecha, un pelotazo, un cruce largo, que le cae a Piñeiro, y también se va solo, contra el portero, y lo derrota, por ahora, primer tiempo terminado, en la cancha de Santa Laura, atención al marcador, 2, para Uribe Española, 0, para la U de Chile, primer tiempo, terminado en Santa Laura, El primer tiempo terminó, relató para Estadio en Portales, y su red de emisoras, en todo el país, y para el mundo, a través de www.radioportales.cl, Carlos Alberto Bravo, metan goles, con comercial IAC, y compañía limitada, tendrás los mejores laminados, decorativos, para tus proyectos, marca Pertec, acércate, a nuestras oficinas, de San Ignacio, 1010, Santa Rosa, 1779, Avenida Mata, 446, y Portugal, 501, ¿Quieres tener lo mejor, y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipos transportables, películas, y series 24-7, transforma tu televisor, a un Smart TV, llama al 9737-18989, y en Twitter, nos encuentras en, arroba panchops, ¿Quieres saber, todo lo que pasa, en los deportes? Visita, www.radiosport.cl, programas, noticias, entrevistas, reportajes, y más, www.radiosport.cl, la deportiva de Chile, aprovecha el entretiempo, para ser parte, de nuestra comunidad virtual, en Twitter, Facebook, e Instagram, nos encuentras, como Radio Portales, que en tu casa, no falte, termolaminados de león, porque contamos, con la tecnología alemana, de última generación, para que tus proyectos, tengan los mejores rendimientos, en tu hogar, encuentranos, en la avenida, la serena, 776, de Coleta, o llámanos, al 22, 622, 56, 76, escucha Radio Portales, en todo Chile, a través de los medios unidos, y para todo el mundo, por www.radioportales.cl, somos estadio en Portales, vivimos la segunda rueda, del torneo local, con la pasión, de los que saben, primer tiempo, concluido entonces, en la catedral, del fútbol chileno, por ahora, las cosas, lo está ganando, la unión española, por dos goles, a cero, a la universidad, de Chile, saludamos a los medios unidos, conectados a esta hora, con nosotros, saludamos a Omega, la radio, en Antofagasta, saludamos por cierto, a los amigos, que se conectan, vía Facebook, en Radio Regional, 98.9, en Valdivia, en la Corral, y gran parte, de la costa, valdiviana, estamos a través, de MD Sports, Radios por la Deportiva, de Chile, y por supuesto, también, estamos a través, de todas las señales, y plataformas, de la primera de Chile, a través del 1180M, estamos a través, de portales digitales, en Radio Portales.cn, señal de audio y video, estamos a través, del Twitch, y también estamos, a través, del Facebook, estamos en todos lados, el día, de hoy, un partido, que, ha estado, parejo, por lo menos, en la primera mitad, el, hasta, lo que es, no es cierto, el, el gol de, de la apertura, de marcador, vamos a ver en el comentario, ahí con los chicos, en Santa Laura, en breves instantes, sin embargo, el, dentro de las cosas, que están ocurriendo, en el, en el planeta fútbol, y que vamos a estar, atentos, al respecto, es lo que podría, y bien, digo, podría, ocurrir, con, el, el técnico, Ariel, Joran, recordemos, que, el mismo, había puesto, tal vez, en duda, su, su continuidad, en el equipo, de la, franja cruzada, el, por lo tanto, en cualquier, instante, podría haberlo, que está en esa red, no hay nada oficial, pero, se me moría, bastante fuerte, que, que, sencillamente, el estratega, cruzado, no, diría, más, vamos a estar, atentos, a, a la confirmación, de, dicha noticia, por otra parte, Coquimbo Unido, rescató, un agónico, empate, en su visita, palestino, en la cisterna, logró, un dramático, uno a uno, el conjunto, pirata, resultado, que aún mantiene, al elenco, al elenco, aurinegro, cerca, de los líderes, ambos elencos, lograron peligrosas, oportunidades de ataque, intenciones, que hicieron, destacar, a los alqueros, César Regamonte, y Diego Sánchez, que mantuvieron, el cero a cero, durante gran parte, de las acciones, gracias a, providenciales, intervenciones, así que, el, el, gol, no es cierto, de la apertura, Joe Abrego, a través, de un preciso, tiro libre, a los, 86 minutos, puntos, y, a los, 90 más 7, en la última acción, del duelo, Rubén Farfán, sencillamente, centró, para Rodrigo Oliado, quien conectó, para igualar, así, Coquimbo, subió, como escolta, con 29 puntos, al igual que, Guachipato, y Universidad de Chile, aunque los, azules, insisto, están dependiendo, de ellos mismos, en este partido, ante la Unión Española, el líder, es, Cobrezal, con 32 unidades, comentario, de estos, primeros, 45 minutos, para, toda la patria futbolera, en Estadio, en Portales, y la red, de Medios Unidos, lo comenta, Felipe, Espinosa, gracias Emilio, a ver, bueno, un partido, que, en la previa, lo dijimos, y se ha cumplido, hay goles, hay goles, Santa Laura, pero quizás, los hinchas, no esperaban, esos goles, de Unión, o quizás, si lo esperaban, pero con algunos de la U, la verdad, es que el duelo, ha sido, prácticamente, de los hispanos, el conjunto, de Santa Laura, se ha adueñado, de la pelota, ha tomado, el mediocampo azul, ha provocado, desordenes en la defensa, el punto fuerte, de Mauricio Pellegrino, y hoy, está sufriendo, después de mucho tiempo, un empate, porque, si bien la defensa de la U, era el punto fuerte, que como mucho, recibía un gol, y en el clásico, ante Católica, no lo recibió, hoy, la saga de la U, ha estado en déble, quizás en déble, por la participación, del, digamos así, semetiridente ofensivo, que puso Ronald Fuente, Piñeiro, que ha sido pieza clave, fundamental, que se ha movido, por todo el frente de ataque, el delusivo, ahora teñido de cabello rojo, jugador, que prácticamente, ha incomodado, la saga azul, tanto a Casanova, como a Saldivia, la importancia física, el estirpe, la lucha de Gárate, en el reyocampo, también, el otro extremo, y Añez, y eso ha facturado, en dos circunstancias, bastante particulares, la primera, es que la U, no tenga claridad en la salida, y la segunda, en el aprovechamiento, y en la salida rápida, y justamente, fue en una de esas salidas, que no se entiende, como Casanova, un jugador experimentado, que ya lleva cuatro años, en esta institución, que prácticamente, era uno de los mejores, se equivocase de esa manera, y terminase decretando, el 1-0 para la Unión, que si bien, daba chance, al equipo azul recuperarse, no le duró mucho todavía, y peor aún, la Unión, lo siguió apretando, lo siguió asfixiando, y llega al segundo gol, prácticamente, cinco o seis minutos después, lo que para mí, si fuese en un, en un aspecto negativo, en un aspecto pesimista, yo creo que ya el lapidario, la U como mucho, podría optar algún descuento, si es que no un empate, pero yo veo más cerca, al cuadro hispano, de querer hacer más goles, verse la Universidad de Chile, que la verdad, hasta o desaparecía, no se refleja en lo que fue, el partido pasado, y yo creo que por ahí, pasa factura, no sé si los jugadores, se habrán confiado, no sé si yo, no estaban leyendo bien, pero nosotros, yo creo que nos dimos, bastante cuenta, tanto Carlos Alberto, y Camilo, de que la Unión, estaba tomando la rienda, del partido, y lamentablemente, la U paga factura, de un planteamiento, que el equipo hispano, de Santa Lora, lo mimetizó, así que por ahora, bien merecidamente, la ganadora española, bien merecido, el resurgir de este equipo, que la semana pasada, derrotó, en el primer partido, de la segunda rueda, y demostró, que quiere pelear ahí, con este resultado parcial, la Unión se mete, por sobre Colo Colo, y estaría quedando, ustedes me corregirán ahí, después Camilo, Carlos, si queda en la quinta posición, y la U pierde, la chance, de poder quedar puntero, no obstante, está a tres puntos de Cobresal, pero, se le empiezan a complicar, un poco, el panorama, por si quiere optar, eventualmente, un título, aunque seguramente, no era el objetivo, fundamental de Pelegrino, bueno, cuadro azul, que tendrá que, tomar mucho café, empezar a enreglar el equipo, y ver qué hace, porque, han tenido aspectos bajos, yo creo que, tanto el sector izquierdo, por ahí también, Ojea y Poblete, que corren mucho, pero no se entiende, y por ahora la Unión, nada que decir, en la parte ofensiva, yo creo que un poquito, al medio, quizás Leighton, y Tizano, que deben ser uno de los jugadores, que por ahí, menos participación ha tenido, pero, el cuadro de Santa Laura, mantiene en vigor, este resultado, mantiene el alentaje, y yo creo que se ve, por ningún lado, que la U lo vaya a mejorar, así que, bien por el cuadro hispano, vamos a ver qué nos depara, este segundo tiempo, vamos a ver cómo reacciona la U, y cómo aguanta la Unión Española, Camilo, Carlos. De hecho, sí, justamente, Felipe, la U, como tú me decías, ha sido complicada, por esos dos jugadores, como Ariel Uribe, y como Piñeiro, Piñeiro, sobre todo, que es la figura del compromiso, en estos primeros 45 minutos, moviéndose ahí, por todo, sí, por todo el sector del ataque, justamente, Piñeiro, y que ha complicado, y a diferencia de los partidos anteriores, porque, se ha visto, a la U manteniendo ese, ese esquema de, de defender, de, de, de que, de entregarle la pelota al rival, que la ha tenido, definitivamente, la Unión Española, pero, ha dejado esos espacios, que no se habían visto, o sea, la defensa, no ha estado, no ha estado, no ha estado bien, precisamente, los goles entraron, solo, los, de los jugadores de, primero Uribe, bueno, la Uribe, después de esa jugada, de esa equivocación, de, de Luis Casanova, en campo contrario, que se, justamente, pegado ese sector, la salenía, al sector izquierdo, y le iba a entregar ese traje, y bueno, lo presionan, y ahí, Piñeiro, muy buen pase, queda para, para Uribe, ahí, entre los defensa, y bueno, se mete, se mete, y después termina, definiendo solo, ante el arquero, y bueno, después tuvo la más clara, en definitiva, la unión española, tuvo un remate, hay que recordar, de Piñeiro, también, queda en el poste, o queda en el poste, derecho, el arquero Campos, y la U, como que, desde el minuto 23, ahí se fue, se atrevió un poco más, o sea, tuvo un campo contrario, pero, pero es poco, lo que generó en ofensiva, recuerda, un remate de Asadi, un remate, cuando la tiene Asadi, pues, se nota que la U puede hacer algo, o el mismo Poblete, también, pero que, aparecieron, fueron apareciendo, a medida que fue avanzando, el partido, pero es poco, en realidad, el Zanahoria Pérez, no, Sebastián Pérez, no tuvo ninguna intervención, importante, en este, en este compromiso, en estos primeros, 45 minutos, entonces, es poco, lo que puede hacer la U, guerra siempre aguantando, ahí nomás, pero la ha recibido, ha recibido poco, y bueno, lo mismo que Palacio, tampoco, no, no, no ha recibido, ninguna pelota ahí, así que por eso, bueno, la Unión, ha tenido la pelota, y está ganando, por la oportunidad clara, que convirtió, no sé si está, Don Waldo por ahí, también, Camilo, aquí estoy, ya viene la, viene la Unión, Carlos Alberto, hola, Camilo, buenas tardes, buenas tardes, oye, yo creo, mirando aquí, hola, 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 mirando el partido, de la, de la caseta, que nos tiene, la Unión Española, la U es un desastre, la U todavía no, no vuelve del sur, no está, no está jugando, fútbol, está, con mucho temor, y la Unión Española, sin ser, el haya, está haciendo, 2-0, va venciendo, 2-0, el tiro, del palo, 3-0, y dos jugadas más, la U podría ir perdiendo, 5-0, 5-0, y, 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 estoy siendo, super generoso, que vaya perdiendo, la U 5-0, entonces, yo creo, que, el técnico de la U, además, que es muy ratón, muy ratón, no va a hacer, cambio, no creo, que haga cambio, los jugadores, están jugando, a la antigua, medio campo, los centrales, pum, arriba, allá va corriendo, los dos, los dos, delanteros de la U, ninguno, ha quedado, con una pelota, para ir frente a frente, al arquero, entonces, yo creo, que a la U, hoy día, es imposible, como está jugando, los primeros 45 minutos, que la U, logre un empate, la U, hoy día, va a perder, 4-5-0, esa es, más o menos, lo que la U debería perder. Eduardo, escuchándote, tú crees que la U, está usando el pelotazo, porque no tiene construcción de juego, no tiene construcción. No hay, no hay, ¿quién? 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 Carlos Alberto, los centrales, de la U, juegan largo, juegan largo, largo, y, los tacuacos, que son los delanteros de la U, que miden un metro veinte, ¿qué le van a ganar, a los jugadores de la Unión? Vamos a ver, ¿y qué cambios se podrían venir en los segundos 45? Le pregunto a los comentaristas, ¿qué cambios podría hacer la U en los segundos 45 minutos? Me imagino que Fernández tendrá algunos minutos, alguna opción, puede salir Palacio, no sé, por ahí creo que a lo mejor intenta algo el técnico universitario. Yo tengo un cambio, yo tengo un cambio, ¿sí? Cambiar a Pelegrino. Ya, pero eso no es posible, esto, bien, lo mejor es cambiar a Pelegrino. Ya, veo a guerra, vamos a ver, no sé, usted Felipe, ¿ve algún cambio, alguna, para los segundos 45 minutos? No, está lo mismo. Ya, no hay cambio entonces. De hecho, ¿lo mejor dan las bancas, Carlos? La banca de la Unión Española, primero, que está el arquero suplente, el 13, Juan José Chávez, el arquero suplente, 3, Valentín Vidal, 29, Estefano Mañasco, 17, Felipe Massarrey, 5, Emanuel Cecchini, 24, Gabriel Norambuena, y 20, Vicente Connelly, y la banca de la Unión, que está compuesta por el arquero suplente, el 13, Cristóbal Toceli, 6, Jonathan Andría, 3, Ignacio Tapa, 27, Jason Fuentealba, 29, Renato Cordero, 9, Leandro Fernández, y 11, Darío Osorio. Bien, el partido ya va a comenzar en el segundo tiempo, va a salir la U, va a atacar en los segundos 45 minutos, atención, de Sura Norte, en la cancha de Santa Laura, por ahora la U lo está perdiendo, va a arrancar el segundo tiempo de este partido, usted lo escucha por estadios portales para todo el país, va a salir guerra, no hay cambios en los segundos 45 minutos, esperando, esperando la orden del señor Don José Cabero, juez central de partido, sin problemas por ahora, salvo alguna jugada ahí de Casanova, la entrada de la zona chica por ahí, pero en cualquier instante, y ahora sí, arrancó, ya se juega el segundo tiempo, entre Unión Española, Universidad de Chile. Comienza el segundo tiempo del partido, en estadio en portales, y su red de emisoras, relata, Carlos Alberto Bravo. Muchas gracias, muy gentil, Oscar Caderón, atención, nuestro distinguido locutor, atención, aquí hay el tiro de costado, para el equipo de la Unión Española, el partido de la ciudad arrancó, los segundos 45 minutos, ahí la tirada Juan Juan Ramírez, Juan Juan Ramírez, para el equipo de la Unión Española, somos portales, jugando Ramírez, saque largo, buscando a Piñeiro, ahí saltó Garate, atención, aparece Uribe, Uribe le echó a correr, Uribe, ataca Uribe, se viene el zurdito, Uribe, gran pelotazo, la intención de Uribe, se nota un hombre de buen fútbol, y metió un pelotazo para Piñeiro, era buena la intención, en el arranque del partido del segundo tiempo, somos portales para todo el país, va pegando Morales, avanza Morales, Morales va tocando en las, por el costado izquierdo, va insistiendo a Sadi, corre a Sadi, muy marcada a Sadi, le cometen falta, le cometen falta, la entrada del medio campo por izquierda, y por lo tanto hay tiro libre, bueno, nadie le gusta cuando le cobran una falta, dice que no fue falta, Ronald Fuentes, tiro libre para la UDG, va a jugar Morales, ahí tiro libre, en diagonal, atención por izquierda, va a levantar la pelota, atención, va a tirar el barbón con Telaria de Castillo, atento el arquero Pérez, recién arrancó el segundo tiempo del partido, tiro libre, viene el centro, pelota con Telaria, aparece el ataque, Casanova metió el enfrentazo, y elevó, llegó la U Camilo Marcelo. Exactamente, de inmediato, después de un tiro libre, por el sector izquierdo, y se mete Luis Casanova, un poco más atrás del área chica, y se va por arriba del, la mesaño del arco, defendió, muy lejos del arco, defendió por Sebastián Pérez. Los estadios portales para Tulma, y va a sacar el portero, va a sacar Sebastián Pérez, el portero, que ahora lo añoran justamente en San Carlos de a poquito, ahí va sacando Pérez, estamos muy atentos a la información, al rumor, a la posibilidad que Holland, deje prácticamente, el cargo como director técnico en la Católica, va atacando Uribe Española, se va colocando rápido, se llega a Pilleiro, avanza Pilleiro, se va en tres cuartos de cancha, la tira por el medio, busca Pilleiro, gran pared, solo, 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 remató, tiró, gol de Pilleiro. Gol. De Uribe Española. Gol. Del mejor de la noche, del mejor jugador de la cancha, Piñero, se ha dado un picnic, esta tarde y noche en Santa Laura, una punta que inicia Ramírez desde atrás, busca a Piñero, enganchó hacia adentro, se fue en diagonal, metió para quien, para Uribe, gran devolución para Piñero, para el arga, enfrenta al portero, y con remate cruzado, no alcanza a cerrar Casanova, tampoco Saldivia, se viene solo Piñero, remató un costado, y marcó un golazo, un golazo, Uribe Española tres, Universidad de Chile cero, marcó Piñero para Uribe Española. En estadio en Portales, para Chile y el mundo, está relatando, Carlos Alberto Bravo. Sexto de Piñero en el torneo. Y una jugada precisamente que parte, por el número dieciséis, por el sector derecho, con Simón Ramírez, se la toca para Piñero, Piñero que avanza, Pared con Ariel Uribe, se mete hasta el área, finalmente Piñero, y termina definiendo, para el tres a cero, de la Unión Española. Bueno, ahí el gol, adelante. No, o sea, gran jugada, como bien dice Camilo, excelente, la definición de Piñero, yo creo que, es más que claro, que la U va a sufrir mucho, y ya bueno, de entradita, un tercer gol, que ya prácticamente pone la lápida, no sé si quizás muy exagerado o no, para este conjunto, lamentablemente, por el sector izquierdo nuevo, y Piñero lo que corresponde, fuerte arriba en diagonal, o abajo, cruzado, y hace lo correspondiente, un gran golazo, y como bien está a punto señal, Carlos Alberto, bueno, cayeron un par de objetos ahí, cerca de donde estaba Zanahoria Pérez, cayó un encendedor, lo fueron a mostrar, esperemos, esperemos que el hincha de la U se comporte, porque ya todavía tiene arrastrada la sanción, de partidos locales, creo que le quedan dos, pero si sigue cayendo cosas, y el arquero obviamente la sigue recogiendo, yo creo que la U puede recibir, más que tres goles, sino una suspensión, a ver, qué va a pasar de nuevo, Camilo, no sé qué ves tú, siguen cayendo objetos, ¿no? No, sí, se fue así ya, el árbitro está indicando, pero no, al parecer, se está dirigiendo, viene Sebastián Pérez, justamente ahora para, sí, sí, a ver qué es, un lápiz, no sé, ve un objeto contundente, sí, a ver, un maní, es un maní, que es confitado, que es muy rico, por favor, por favor, ahí, 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 bien, y si importa, en bien los muchachos, de la U, información, el argentino, Ariel Holland, finalmente, dejó de ser técnico, de Universidad Católica, tras acordar su salida, en una breve reunión, este lunes, con la dirigencia de Cruzados, tras los malos resultados, en el Campeonato Nacional, noticia, en pleno desarrollo, en definitiva, Ariel Holland, dejó de ser, el técnico, de Universidad Católica, si, de hecho, hubo una reunión, justamente, en San Carlos, de la época, el quinto, así, terminó, hace instantes, y ahí, ya es oficial, y qué, bueno, así, insostenible, lo de Católica, lamentablemente, un técnico, de prestigio, de categoría, y al final, bueno, se corta el Kiki, por lo más delgado, por Camilo Marcelo, hay muchos jugadores, de la Católica, que no han rendido, de acuerdo a la calidad, y a lo que le pagan, bueno, pero aquí tiene que irse uno, no se pueden ir, los 22, se va Holland, entonces, deja, la dirección técnica, de la Católica, una situación, bastante irregular, por no decir mala, atención, cuando cargaba la U, pero la noticia, del momento, es justamente, que Holland deja, por ahora, me imagino, que Rodrigo Valenzuela, será el técnico interino, Camilo Marcelo, Vicencio Santelice, exactamente, tenía que ser el técnico interino, Rodrigo Valenzuela, pero ya se va a ratificar, hay problemas muchachos, hay una tripulca, a ver qué pasó, sí, todo comenzó con guerra, con guerra con Sebastián Pérez, que lo puede encarar justamente, después de un remate, de la Universidad de Chile, y bueno, ahí fue todo por tanto, al parecer, lo que pasó, es que Nico Guerra, quería apurar el córner, Sebastián hizo detención, y bueno, ahí se enfrascaron una disputa, no sé si estará pasando a él, oye, se abraza Saldiva, con Pérez, ahí con Pérez, bueno, traen algunos proyectiles menores, atención, muchachos, 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 espérense, porque está, los hinchas de la U, están moviendo la reja, con todo, cuidado que el árbitro puede, no diga esas cosas, y la hinchada de la U, es una gente tranquila, oye, qué remate, qué tapadón de Pérez, con manos cambiadas, la mandó arriba, un arquero de categoría, un arquero, para estar en equipos, sin desmerecer, y ahí claro, por apurar, 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 guerra, le pide la pelota, justamente por el córner, y ahí se produce un diálogo, un forcejeo entre guerra con Pérez, ha vuelto a la calma, carga la U, viene el centro contra el área, manotea Pérez, insiste la U, remata Saldivia, insiste el cuadro de la U de Chile, va salvando la defensa, tuvo el descuento, el equipo de la U de Chile, el balón se va para un costado, fuera del campo de juego, atención, segundo tiempo, estamos llegando ya, a los siete minutos de partido, lo está ganando, la Unión Española, por tres goles contra cero, somos estadios portales, para todo el país, hay lanzamiento de costado, va a jugar de inmediato, el equipo de la U de Chile, un partido con muchas detenciones, ahora sí, va a jugar la U, el lateral, frente al área de castigo, de la Unión Española, que tapadón se mandó Pérez, viene la bota con telar, y aprota al punto blanco, el penal, carga la U, busca el descuento, salva la defensa, le queda Ojeda, va a rematar Ojeda, remató, de media vuelta, el balón queda picando, salvo la Unión Española, va insistir en el equipo azul, se va colocando, remató, tiró, violento remate, pegado un poste, no, remató el nombre de la Unión Española, el balón que se va al córner, hay córner, 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 para el cuadro de la U de Chile, número uno, Carlos y había que conseguir la tarjeta amarilla para Sebastián Pérez, la anotamos de inmediato para Sebastián Pérez, atención, va a tener el tiro de rincón para el equipo de la U de Chile, segundo tiempo del partido, Pillegris aumentó en el segundo tiempo, mira el centro, vuelta contra el área, salvó el pontero con un manotazo, va insistiendo el conjunto de la U de Chile, se va colocando, atención, se viene Morales, ataca Morales, Morales, atención, le queda Paulete, centro de Paulete, rebote, ahí marca, ahí del número 8, el jugador Leito, el balón se fue para la cancha lateral, ahí lanzamiento con todos por izquierda, está caído Piñeiro, está caído, menos mal que no está lloviendo, no, no, así que, pero justamente quedó Piñeiro, ahí quedó mal estado, quedó complicado, ya entra el cuerpo médico para atenderlo, me parece que es en zona del núcleo por ahí. efectivamente cayó Piñeiro, se queja en la zona ahí, media encherbule la rodilla, y al parecer no se ve con buen ojo que vaya a continuar, la cosa es que cae Piñeiro, inmediatamente Juan Pablo Gómez lo fue increpar, pensando que estaba haciendo tiempo, ahí hay muchachos, el partido se tuvo que prender, tuvo que llegar en tercero de unión para que empezara a prenderse, para que la hincha empezara a cantar, ay, 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 de hecho fue justamente en una disputa con un balón, cuando avanzaba Morales, ahí, pero él se lesiona cuando lo va, choca ahí con la pierna de Morales. yo decía, menos mal que no está lloviendo, si se va a teñir o no, o aguanto la lluvia. El viernes no sabemos, el viernes no sabemos, porque vuelve a llover el viernes. Hoy está Berizzo en Santa Laura, está Berizzo, pura figura en Santa Laura, ahí está Berizzo, mirando su reloj, mirando el partido de la U, atención, somos estadios portales para todo el país, estamos ya en nueve y medio minutos de partido, sale Piñeiro. Perdónen que nos perdonen que nos vuelva a Tiropiri, ya parece ya Chacota, pero ahora está llegando Cristóbal Campos a reclamarle al árbitro, no sé si le habrán tirado cosas también a Cristóbal Campos y aquí, a ver, parece que Francisco Cabero va a hablar, a ver, a ir con... No, ya este partido ya parece cualquier cosa, eh. Y lo de Piñeiro es un pilón en la Inquil, así que a esa altura justamente que ha convicado Piñeiro que está... Y Cabero está discutiendo ahí con Ronald, una fuente, una fuente, no sabemos qué le está diciendo, ay, 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 qué partido se nos viene, señores. Vamos a ver, un partido que está prácticamente decidido porque está ganando Uribe Española por tres goles contra cero. Sí, señor. Cabero está indicando algo al parecer, parece que el partido lo va a detener, a ver, a ver, a ver. Sí, está levantando la mano, sí, efectivamente, a ver. Bien, es por la reja donde están suspendidos los... Exactamente, es por la reja esa justamente, perdona que interrumpa Carlos Alberto, claro, esa reja está provocando y bueno, los hinchas siguen, a ver, han tirado ahí un par, están tirando nuevamente maní, han tirado algunos elementos, han tirado botellas, han tirado... Muchachos, por favor. Qué lástima, qué pena, la barra de la U cometiendo errores, son visitas y esto se puede aplicar para otro partido, no mejora la conducta de la barra de la U de Chile, más allá del 3 a 0, justificado plenamente por un Unión Española que ha sido superior, pero no es la manera, no es la manera de protestar, el partido sí que es suspendido por ahora y vamos a ver qué pasa Camilo Marcelo Vicencio Santelice porque si esto sigue lo puede parar infinitivamente el juego del partido. Totalmente, lo puede parar, vamos a ver qué pasa, seguramente va a estar estos minutos, va a depender ahí de lo que vaya pasando, pero los jugadores se acercan a Casanova justamente para... Ah, sí, le movieron bastante la reja justamente. y de hecho, mira, perdona Camilo, llegó un jugador, a ver, mira, trae cuatro botellas de cachantuna ahí, le va a pasar una botella de cachantuna al cuerpo, están tirando todos, señor, mientras la hinchada de la U, claro, la hinchada que está en tribuna, la que está en Andes, canta como corresponde, pero bueno, la galería no se está portando efectivamente bien, pero pasemos también a otra cosa amistosa, la barra de unión efectivamente tranquila también alentados jugadores, se ven rostros felices en la hinchada hispana porque claro, este 3 a 0, ahí después me confirmará Emilio, le está dejando en una buena posición, yo creo que la unión prácticamente después, como había señalado en un comienzo, después de la triunfo anteñubulense, yo creo que se prendió y ojito, y ojito que la unión puede dar la sorpresa al meterse en puestos de copa, ¿eh? Bien, oiga, ahora en una rueda, no sé, tiran de cualquier tipo de, qué sé yo, piedras, maní, increíble, de verdad que ya, lamentablemente, es así, si te escucho, Emilio, consignándolo, lo que había dicho Felipe Espinoza, este resultado deja a la unión española de mantenerse en la quinta casilla con 27 puntos, siguiendo de cerca a Coquimbo unido que está cuarto con 29, la unión con este resultado estaría quedando tercera con 29, Emilio, consulta entonces con este resultado también la unión por quedar quinto lugar y casando a Coquimbo estaría pasando a Colo Colo en la tabla, eso es correcto, Colo Colo estaría quedando sexto con 26 y cerrando la zona de Copas Internacionales Everton con 25. Bien, acá sigue el show, ahora el partido sigue suspendido, diálogo entre los jugadores de la U, van a pedirle por favor a los hinchas que se comporten, no hagan esto muchachos, no los perjudiquen, pero lamentablemente la conducta de los hinchas de la U es horriblemente mala, el partido sigue suspendido y vamos a ver si Cabero tiene la personalidad, Cambilo, para tomar una decisión. Exactamente. Carlos Alberto, a ver, no quiero poner la fianza a los hinchas de la U, pero acá quien inventó la seguridad del Estadio Santa Laura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 palos muy altos, después baja hacia atrás una reja para soportar las piedras, las cosas y más atrás está apoyado donde ellos están para moverse, al mover atrás en la galería mueven el alambre que está afirmando con los postes y por eso es que se mueven, se mueven, no sé si me explico. Bien, vamos a ver qué hace Cabero en este instante, lo noto inseguro, al juez FIFA en este instante, mira, observa, mira todos los entre conversas, dialoga con todo el mundo, vamos a ver qué decisión va a tomar, yo creo que esto se va a reanudar, por ahora lo está ganando el Unión Española por 3 a 0, sencillo, el partido se reanuda, el partido se reanuda, somos estadios portales para todo el país, ahí lateral por izquierda va a jugar de inmediato el equipo del lado de Chile, atención, devorando, 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 ahí lateral, ahí balzaje con telaria de castigo, pelota arriba, va a cabezazo, el balón que se despide contra la última línea, el balón se fue para la cancha, de inmediato va a sacar el portero Sebastián Pérez, el arquero del cuadro de la Unión Española, que tuvo un tapadón increíble, el único que tenía en todas las tardes y noches en la cancha de Santa Laura, aquí va a sacar el portero Pérez, y nuestros controles, ya estamos en 15 minutos de partido, por lo menos 4 minutos de detención, Camilo, 4-5, y volvió Piñeiro, pero con complicaciones todavía en su pierna izquierda, ahí viene Piñeiro justamente ingresando al campo de juego, va atacando al equipo de la U de Chile, como es el Estadio Portales, va a tensión, va sacando a Tabi, colocado en el fondo, tiznado, la va tirando en la mitad para la cancha, círculo central, la va ganando, recuperando Ojeda, el balón ahí viene, otra vez Ojeda, le queda Uribe, mire cómo la baja, Uribe, taquito la va, ahí la pierde a Sadi, intenta Uribe Española, salía corriendo y de inmediato Uribe cuando ahí lo va tomando, hay problemas, hay problemas ahí entre Domínguez y un jugador de Uribe Española, es Yane, es Yane el hombre que tiene problemas, Bastián, y ahora está caído, resentido, parece que Piñeiro no puede seguir, no, ya está muy complicado, se toma ahí en la isla, en el sector izquierdo, así que va a Campos, va Juan Pablo Gómez para ayudarlo a salir, así que sí, lo más problema es que ya va a salir, lo ponen de pie, pero él parece que no, ya no puede, perdóname Camilo, llegó Campos con Juan Pablo Gómez y Campos llegó en una actitud un poco agresiva y lo paró a la mala, así que, pero ahí ya pasó la cosa al parecer, pero bueno, en el medio de campo ahí también, Gárate con Neni Domínguez, ahí enfrancándose en una discusión, simplemente, no sé ustedes muchachos, yo por lo menos desde acá de la cancha yo veo que en cualquier momento en alguna falta, en algún tiro libre, yo creo que se van a sacar tarjetitas más que amarillas, eh, bien, está ganando Uribe Española por ahora 3 a 0, Uribe en el primer tiempo a los 38, a los 45, Piñeiro 2 a 0 y a los 3, Piñeiro 3 a 0, está ganando el equipo de Santa Laura, se juega en la cancha de Santa Laura, atención, somos estadios portales para todo el país, atención, batacando al equipo de la U, se va colocando Borales, avanza Borales, saca el centro Borales contra la área, pelota arriba, cerrando oportunamente Villagre, balón que se pierde contra la última línea, la pata se va a la cancha, se va Piñeiro, vamos a ver quién lo reemplaza, estaremos atentos al cambio en el cuadro de Uribe Española, se va Peñeiro, con la ingle, como decía Camilo Marcelo Vicencio, se va a la buena figura del partido, ahí va, quién ingresó al número 5, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio, Emanuel Cecchini, uno de los refuerzos de este año, día del primer semestre, Emanuel Cecchini, primera modificación entonces, y de qué juega este Cecchini, este volante Emanuel Cecchini, es por Argentina, Cecchini, número 5, ¿no? Número 5, Cecchini, número 5, el conjunto de Uribe Española, ahí tiró libre a Farramir, el hombre que gestó justamente cuando perdió la bola, el balón, fue que Casanova tocó para Piñeiro, cortito, y ahí vino el gran gol del conjunto de Santa Laura, somos portales para todo el país, se va colocando Pávez el barcapunta, Camilo llega a la mitad de la cancha, la tira por abajo, recibe Uribe, avanza Uribe, Uribe para qué, en vez de vuelta, la va recobrando oportunamente el equipo de la U, la va colocando por el costado izquierdo, va pasando la mitad de la cancha, ahí va Ojeda, Ojeda por el otro costado, gana Uribe Española por tres goles contra cero el equipo de Santa Laura, somos estadios portales, atención, lateral repone, juega de inmediato el equipo de la Uribe Española, se está jugando en la cancha de Santa Laura, segundos 45 minutos, con muchas detenciones por ahora, atención ahí lateral, va a jugar de inmediato, va a jugar de inmediato el equipo de la Uribe Española, lateral va jugando por el costado izquierdo, Pávez, jugando con la mano, buscando el garante, recobrando otra vez la U, la va sacando por el costado Poblete, hay un remote, le queda a Gómez, lateral va a jugar Gómez en el barcapunta para el equipo universitario, se juega el segundo tiempo del partido, aparece Palacio, por lo menos en pantalla, porque en el partido apareció muy poco, no le ha llegado una pelota, atención a Palacio, aquí hay lateral, va a jugar Don Gómez en el barcapunta, la va jugando, pelota larga, se va contra la última raya, intenta la usa, le perece el portero, la aguanta, el balón que se va, se va del campo de juego, desde el fondo, juega de inmediato el equipo de la Uribe Española, somos estadios portales para todo el país, entregando, ampliando la información entonces Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelicio, porque este partido para mí está totalmente decidido, ya Jolam dejó de ser el técnico de Universidad Católica. Exactamente, así se terminó luego de una reunión en San Carlos de Teapuquindo, una breve reunión y bueno, finalmente termina el contrato con la Universidad Católica, vamos a ver las reacciones mañana en estadios portales. Mi señor, va atacando en la mitad de la cancha, ¿qué se hace la pelota? va y viene, pero en la mitad del campo de juego, hay un cabezazo corto, se va colocando en el fondo atrás de mi colocado Saldivia, ataca Saldivia, la juega largo, aparece por ahí, Guerra, no puede, Guerra lucha a Palacio, recupera a Saavedra, la juega atrás, Cargurín Española, ataque largo, el balón que se pierde. El partido se enredó, el partido perdió, fútbol de lo poco que tuvo en el primer tiempo, imagínense la segunda, está un partido muy enredado, de mucho pelotazo, de mucha fricción, de mucha marca en el campo de juego. Hay lanzamiento de costado para el equipo, Seville Fernández, Seville Fernández, este es Rubio, es Rubio, exactamente el argentino Leandro Fernández quien va a ingresar, precisamente ya recibe la instrucción y se te permana también Reynato Cordero. Y no está Frey para la invitación. No, no, no. Perfecto. Vamos a ver los cambios, va atacando la U, se va colocando la entrada del área, va salvando oportunamente el equipo de Santa Laura, la va a dar de costado derecho, la va ganando atención, cómo la va Uribe, cómo la esconde, cómo la aguanta, media vuelta, ataca Uribe, otra vez Uribe, por favor. Usted sabe por qué hablo de Uribe, Camilo Marcelo Vicencio, que fue realmente talentosísimo, va atacando a Sadi, la va colocando por fuera, Poblete por abajo, ¿para quién? Para Gómez, mala entrega, muy anunciado, viene la contra, va atacando Uribe Española, somos estadio portales para todo el país, llegando ya a los 20, 20, 20 minutos de partido, segundo tiempo, va cargando Uribe, se viene Yane, ataca, ataca el puntuero Yane, tocó por izquierda, muy largo el tiro centro, muy mal jugado para que se descuelgue Uribe Española, esperó, esperó la aparición de Pavés, lo comprometió mucho, la jugó muy largo, va atacando Uribe Española, otra vez, somos portales para todo el país, va atacando el equipo rojo, tiene Uribe, Uribe para izquierda, va atacando por toda la mente en la mitad de la cancha, le queda Yanez, ahí la va teniendo lentamente el equipo rojo, empieza a tocar, a tocar, a tocar el equipo de la Unión Española, está goleando, le está ganando por tres, golos contra cero, al cuadro de Aude Chile, ahí la va sacando la defensa, la va tirando largo por la banda derecha, se va colocando lentamente, Ramírez, Ramírez para quien, para Uribe, Ramírez toca Ramírez frente a la tribuna oficial donde está el palco de Estadio Portales, va atacando el equipo rojo, se va colocando Garate, va aguantando de espalda, retocede, sale del medio campo, la tira por fuera, rebote en Ojeda, recogida Poblete, Poblete Ojeda, Ojeda Morales, Morales otra vez por el medio, se va colocando del fondo, está bien colocado ahora Domínguez, Domínguez tocando para el equipo de la U, va saliendo Saldivia, la tira por abajo Saldivia, lanzó para Palacio, la echó a correr, largo pronto costado para Gómez, se viene Gómez en el marcapunta, va atacando el equipo azul, se equivoca Gómez, atención, recupera otra vez Uribe Española, van a tener Uribe Española, media vuelta del pundero, la juega en el fondo, la va colocando en el medio campo, la va sacando atrás, la defensa de Uribe Española, buscando a Garate, que feinó el balón, tocando para quien, para que vaya Uribe por el medio, va sacando la defensa, el balón quedó picando, medio campo por la banda brecha, viene Ramírez, avanza Ramírez, Ramírez va a tocar, la va a tocar cortito, atención, llega en que será del torta, la juega tan, lo escucharon, se pasa cortito, se va colocando en las cercanías, de la mitad de la cancha, para llorar, atención, se va colocando el marcapunta, va pasando a la mitad del campo de juego, la va teniendo, toca y toca el equipo de Santa Laura, atención, atención, toca y toca el equipo rojo, la juega largo, va buscando al otro costado, sale Villagra, Villagra entrega por el costado derecho, atención para Uribe, tocó por dentro, tocar Uribe Española, ataca Uribe, cruza la raya de Cal, la tiene en forma recta, por abajo, medio campo, tiro largo, cambia de frente, ahí corta lentamente ahora Gómez, avanza Gómez, carga la U, va atacando el equipo azul, está goleando el equipo de Santa Laura, Gómez en el centro, atención, cerró Villagra, voy y deja la mía, aquí pasó, entre Villagra y el portero Pérez, el balón se va por un costado, y se va al córner, 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 para la un número, dos, en una jugada que parecía intrascendente, y Villagra entre Villagra y Pérez, se confunden y finalmente la banda, da Villagra al córner, cuando se vienen los cambios, se va con la, número 10, Lucas Esadi, ingresa con, vamos tranquilo, Esadi Fernández con la número 9, exactamente, y se va con la número 10, Lucas Esadi, ingresa con la 29, Renato Cordero, 29, Cordero en el enviado campo, exactamente, Cordero, ahí, anotamos, Cordero, y quien más salió, me dijo, y el otro cambio se lo ratificó, de mediano, salieron dos, viene el centro, carga la U, le quedó el hombre, remató, tiró, justamente Fernández, remató, la primera aparición de Fernández, vieron el centro, quedó picando alentado de la media luna, en la puerta del área, remató Fernández, ahí le vó, el balón se fue para la cancha, atención, el partido lo está ganando el equipo rojo, han ingresado a la cancha en este instante, Cordero, y también Fernández, los cambios, el equipo de la U de Chile, va a sacar el portero, pire, somos portales para todo el país, estamos en 23, casi 24 minutos de partido, el segundo tiempo, va a sacar el portero, le va a pegar atención, va sacando el portero, la tira a largo, más allá de la mitad de la cancha, el balón que cae en el medio campo, va intentando, recuperando en el fondo, Leito, tocó por arriba, pelota que cae en el fondo, medio campo, le queda Gómez, avanza Gómez, Gómez sale por el costado, Bricho, la va colocando, vale con todo para Pulete, la juega está tocando, tocando el equipo de la U de Chile, pelota que ve, para Enga Morales, avanza el lateral izquierdo Morales, la va colocando largo, para el costado izquierdo, intentaba la U, recuperando bien colocado, el equipo de Unión Española, y falta, hay una falta, tensión en ataques, que comete justamente, guerra, el 16 del cuadro de la U de Chile, el partido suspendido, y hay tiro libre, estamos ya en 24, casi 25 minutos de partido, de pleno juego del segundo tiempo, lo está ganando, está goleando, la falta es clarísima, contra Leito, que comete el atacante, del equipo de la U de Chile, y por lo tanto, tiro libre, en favor de Unión Española, ahora sí, tenemos el otro campeón, Carlos, el otro que salió, es Emanuel Ojeda, sí, jugó muy mal, sí, Emanuel Ojeda, y claro, a él reemplaza, Renato Guardero, marcó menos que un lápiz blanco, hoy día, exactamente, estuvo muy mal Ojeda, y el partido prácticamente, lo perdió en el medio campo, no se construyó nada, en el medio campo, fíjense, Paulete no estuvo a la altura, se echó mucho de menos a Mateos, pero más allá de todos los errores, que cometió la U, está tarde y noche en Santa Laura, Unión Española, está ganando, absolutamente, en forma legítima, va atacando Morales, avanza el barcapunta, tres cuartos de cancha, viene el centro, punto penal, entra por ahí, Fernández, el balón quedó picado, alentado del área, se va colocando, pero también de Fernández, la va aguantando Fernández, la va a buscar Fernández, tocando por el otro costado, para que venga bien colocado Gómez, come la juega atrás, cortito, toca y toca, la ula tiene, Cordero, ahí estaría la imitación del bombero, pelote que va, y mira atención, media vuelta, le va quedando en la mitad del campo de juego, la juega largo, la juega atrás, todo lo otro, lo suple justamente con la imitación, atención, va sacando el portero, la va jugando largo, la va colocando por el costado izquierdo, la está bajando el equipo de la U de Chile, recoprando Leito, saca Leito, Leito, largo, corre, Garate, Garate que no puede, gana Casanova, rechazo corto, gana Garate, Garate la juega atrás, recupera afortunadamente ahora en el fondo, Domínguez, Domínguez tocando para Cordero, avanza Cordero, carga el equipo de la U de Chile, la va teniendo lentamente Fernández, ataca Fernández, Fernández para quien se equivoca, Fernández se equivocan todos esta noche, en la cancha de Santa Laura, no puede la U recoprar el balón, la mitad del terreno del juego, va atacando Unida Española, 3, 4, me cancha, pica Garate para el medio, ataca Yalle, tira el centro, mire el pelotazo largo, arriba sale el portero campo, muy atento, muy seguro, el arquero recoge, estamos ya llegando a los 26 minutos de partido, va atacando otra vez Cordero, la va colocando por otra vez, ahora bien colocado el jugador Poblete, tocó por el costado para Gómez, Gómez por dentro, la tiene Cordero, avanza Cordero, camina, levanta la vista, cruza la raya de Cal, viene el pelotazo por el medio, respuesta de Tincinado, la va recoprando otra vez Cordero, atorando para Fernández, Fernández por arriba, camisazo Cordero, intenta Guerra, no puede Guerra, sale Ramírez, recupera Guerra, Guerra recupera, ahora tocó mal, recupera Guerra, toca mal para Fernández, la mandó por un costado, fuera del campo de juego, la bola se va de la cancha, somos Estadio Portales para todo el país, estamos en pre, los juegos de segundo tiempo del partido, está goleando, está ganando el equipo de Ronald, está ganando el equipo de Fuentes, le está ganando a la U de Chile, por tres goles contra cero, somos Estadio Portales para todo el país, escuchemos a nuestro distinguido, locutor comercial, reitiramos, tres para Orión, cero para Universidad de Chile, que no te metan goles con comercial, IAC y compañía limitada, tendrás los mejores laminados decorativos, para tus proyectos marca Pertec, acércate a nuestras oficinas, de San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446, y Portugal 501, hay corner corner para la U, número, tres, Fernández, centro de Fernández, balón contra el área, va atacando a la U, ataca a la U, centro, voy, grita Pérez, el portero área chica, sale jugando el portero de inmediato, se acerca a la media, alentada de la, justamente de la media de una, la va colocando por el costado, Boricho, está ganando el equipo de Santa Laura, pelota en la mitad para la cancha, hay un cabezazo, el balón quedó picando, alentada del medocampo, sale el portero Campos, el golero, el arquero del cuadro de la U, saliendo lentamente, el equipo de la U de Chile, somos estadios portales para todo el país, estamos llegando ya a los 28 minutos de partido, pase corto, ataca lentamente, ahí fracasa Saldivia, saltó Saldivia, sacó por un costado, recobrando otra vez Poblete, tocando para Gómez, Gómez pasa a la mitad de la cancha, toca para Poblete, avanza Poblete, Poblete Fernández, Fernández Poblete, alargó por la banda derecha, raya del costado, ataca a la U, centro, el balón que se va del campo lateral, ahí lateral el ataque, que favorece el equipo, viene Fernández, ahí lateral, juega Gómez, hay saque de mano para el equipo universitario, hay servicio de costado, frente a la zona de castigo, la va tocando cortito para Gómez, Gómez la juega está para Fernández, remata Fernández, respuesta, sacó la defensa del equipo de Santa Laura, corre Garate, ahí le gana Saldivia, la va colocando por otro costado, tocando para Cordero, ahí está Domínguez, con un caminete, es Casanova, saca por un costado de la mitad de la cancha, recopera otra vez el equipo unil español, la buena salida, toca bien, empieza a construir el equipo rojo con Uribe, figura del partido, la va colocando, no sé si Uribe, Peñero es la figura del partido, atención, va enganchando media vuelta y un remote, porque siempre los distinguidos colegas, de los distintos medios se van por los goles, pero no valoran los otros, si el fondo no es solamente goles distinguidos colegas, pelota en la mitad de la cancha, la va cerrando oportunamente, pero quiero Peñera junto con Uribe, por ahora Camilo Marcelo, la figura del partido, los dos, de todas maneras, entre los dos tuvo la figura, pero Peñera me quedaría en hasta el momento, yo también, gana porque jugó bien, marcó goles, y goles de gran factura, va atacando el equipo de la U, atención, ataca la U, Fernández, remató, tiró, por arriba, centro, le queda Guerra, va salvando Ramírez, va insistiendo el equipo de la U de Chile, atención Cordero, va a rematar, remató, tiró, brillante, espectacular, insiste la U, entra el balón, el marco grande, remató, tiró, remote y hay córner, hay córner, 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 y va a reclamar Sebastián Pérez, algo al árbitro José Cabrera, lo que pasa es que, cuando en el momento es que se le suelta la pelota al arquero, en el momento es que Guerra intenta meter el pie, pasa a llevar al defensor de la Unión, y este queda botado en el piso, previo al remate de Ney Domínguez, a propósito, les quería decir muchachos, que la U con los ingresos, pasó a un 4-3-3, algo que no veíamos desde la primera fecha, bueno, oye, qué importante tener un arquero como Pérez, qué importante tener un arquero como Pérez, atención, ahí lanzamiento de corre, le va a pegar, somos portales para todo el país, corre Fernández, saca el centro hacia afuera, pelota dentro del área de castigo, sacó la defensa, defiende con todo el equipo de Santa Laura, solamente sale de contra como puede, atención, la va recubrando Morales, Morales juega atrás para Campo, avanza Campo, Campo camina, va a cruzar el balón, la va tocando oportunamente en la mitad de la cancha, se va colocando Domínguez, Domínguez le va a pegar el puntazo, atención, ahí va el pelotazo largo, otra vez buscando por arriba, no puede, hierra, gana Ramírez, recupera con un pechazo a Poblete, toca para el costado, levanta el balón contra el área de castigo, insiste la U, Fernández fuera del área, sacó la defensa, balón para el costado izquierdo, recubrando también el equipo de Bluetschines con Morales, Morales que no puede recubrar a la Unión Española, la juega para el costado en forma larga, la va colocando para Uribe, la echó a correr, gran pase, se va Garate, 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 remató, tiró, en el cuarto, en el cuarto, se apuró Garate, remató con potencia, se la echó a correr Uribe otra vez, entró Garate, remató, en el cuarto, Camilo Marcelo. Exactamente, y se da la media vuelta, ahí se ha pegado en la línea derecha Uribe, y se la pone en pase a Garate, y este es bueno, que se mete hasta el área, y saca el remate, pero era el cuarto, y se va por arriba del arco de campo. Saliendo en el fondo el equipo de Uribe Española, va atacando Uribe Española por el medio campo, se la va llevando lentamente el equipo de Leito, ataca Leito, Leito para abajo, tocó por el costado, alargó por la otra banda derecha, toque y toque el equipo rojo con Ramírez, también la juega atrás, progresamos el momento, y marcamos tiempo, tiempo y marcador del partido. 32 minutos de partido, marcador 3 para Uribe, 0 para Universidad de Chile. En estadio en Portales, para Chile y el mundo, está relatando, entre Marco Grande y Marco Chico, Carlos Alberto Bravo. Atacando el equipo de Uribe Española, cuando viera falta, sí señor, algo está indicando el señor, don José Cabero. van a venir los cambios, y el que caía era Bastián Yañi, se va a venir un cambio en la Unión, y otro en la U, en la U va a ingresar, ya vi que está listo, Darío Oso. Va a ingresar Osorio, va a ingresar Osorio, entonces con la camiseta número 11, en el cuadro de la U de Chile, vamos a ver quién sale, atención, tapador anterior del portero, Pérez, el arquero de Uribe Española, y en la U española, llega, ¿quién entra? En la U española entra Felipe Maserri, con el número 30, se va, Maserri, ya, con la 30, con la 30, ya estaremos, vamos a ver quién sale, atención, en el fondo, bajando lentamente atrás, Casanova, engancha Casanova, va tocando, van para abajo, tocando brutalmente para Morales, ataca Morales, para quien tocó para Osorio, primera prota que recibe Osorio, ataca Osorio, Osorio para la izquierda, ataca Osorio, bueno, tiga para Morales, Morales, quiere buscar la última raya, muy exigido, se rompió la defensa Villagri, la mandó por un cotado, fuera del campo de juego, la base fue la cancha, somos estadios, para todo el país, estamos en la cancha de Santa Laura, se va colocando Fernández, ataca Fernández, carga la U que va por el descuento, centro de Fernández, contra el área, sacó la defensa, pelota arriba, del travesaño se va perdiendo, por un cotado, fuera del campo de juego, al córner, 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 para la U número, cinco, hay lanzamiento de córner, por la derecha, le va a pegar, parece Poblete, se está ubicando frente a la pelota, atención, va a levantar Poblete, atención, lo decimos todos en Estadio Portales, viene el centro, punto penal, sacó la defensa, le queda a la U, la toca por el costado, va a buscar el encuentro, atención, primer acento, el centro, cae en forma de llovida, el balón quedó picando, pero cómo defiende Unida Española, se mete todo dentro del área, viene Laconte, está corriendo Garate, Garate que no puede, recopere otra vez el equipo de la U, la juega está, va colocando para Campos, avanza Campos, Campos camina, atención, somos Estadio Portales para todo el país, la figura del partido del equipo rojo, está en Temarín, el gran partido de Uribe, perdón, y el buen partido de Piñeiro, que salió resentido, la va tocando para Morales, la tira Morales en el paracapunta, la U la tira por dentro, la va tocando en forma baja, bien lo decía, Felipe Espinosa, con Lira de 4, 4-3-3, así juega otra vez el equipo de la U, la va tocando Domíguez, tocando para Saldivia, salió en la mitad de la cancha, tocó para Poblete, te escucho. Bueno, sí muchachos, perdón, es que bueno, la Universidad de Chile intentando tratar de construir alguna jugada importante con este esquema, pero la verdad es que no resulta porque el trabajo de contención que hace la Unión es maravilloso, la verdad es que la Unión parece estar más cerca de cuatro, si no de tantos goles que se han perdido, la U no encuentra respuesta, y como ya bien lo dijiste, Carlos Alberto, y también Camilo, yo creo que este partido ya está más que liquidado, es cosa de ver quién hace el siguiente gol, no más, muchachos. como decía un viejo relator argentino, está recontra, así te escucho. Ahora sí, se había ido Cristian Palacio con el número 30 en la U, e ingresó con la 11 Darío Zorro. Perfecto, ahí está los cambios. Y en la Unión Española se fue con la 7, Bastián Yañez. Ya, perfecto, y ingresó Maxo Riga, con la número 30, son los cambios. Número 17. ¿Mas Riga qué número tiene? 17. 17 tiene más, y yo le había puesto el 30, ahí lo regimos entonces, 17 los cambios en el cuadro de Unión Española. Número caído, partido suspendido, no sé cuántos minutos más de adición van a dar Camilo, Marcelo Vicencio Santelice, por lo menos unos 6, 7 minutos, porque con esto el problema que hubo con la barra, algunos problemas, algunos jugadores que están caídos, algunos se dejan en el suelo estirados para que pasen los minutos, para que se enfríe el partido, y para que le cueste mucho más de lo que le ha costado a esta U, que ha hecho un partido para el olvido. Horrible partido de la U de Chile. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, bueno, al menos consignar que el hincha de la U vuelva a cumplir 9.515 espectadores para este duelo en Santa Laura. 9.500 espectadores. Bien, yo hablaba de 8.000, 8.000 personas más o menos, algunos hablaron con Paredes y pasaron, ¿eh? Paredes siempre dice que sí, pero dice que él no asume la responsabilidad. Si te pillan, el señor Paredes, usted pasa, pero no me compromete. Atención, va a sacar el portero Campos. Bueno, la U, para aquí comentarlo, si lo hemos dicho, tal cansancio. Toda la vida la U tiene un respaldo en la tribuna que es emocionante. Lamentablemente, hace mucho tiempo urbana la conducta de su barra, ha perdido esa opción y como no tuvo el Nacional durante todo el año y no lo va a tener hasta fin de años, o si no la U estaría jugando con 35.000, 40.000 personas, Camilo Vicente. Por lo menos, es el público que lleva habitualmente la U. El equipo que más público lleva a los estadios antes de que le quitaran el Nacional al equipo de la U por los Juegos Panamericanos. Viene el centro, con Terán, y va atacando el equipo de la U de Chile, va a estar dentro de la zona de castigo. Va sacando la defensa, va cargando a la U, la tiene Poblete, el balón va y viene, recupera el equipo de la U de Chile española. La juega atrás en el fondo, se va colocando oportunamente el equipo azul, la tiene Osorio, mira dónde está Osorio, Osorio para abajo, tocó por el medio, media vuelta Poblete, la juega atrás, tocando oportunamente para Domínguez, Domínguez, para Fernández, ataca Fernández, lo está marcando Pavés, la tiene Fernández, la perdió, recupera Pavés para el equipo de la U de Chile española. Viene la contra, se va colocando más, la juega a largo para que venga el ataque, atención, se va colocando por el costado izquierdo, se va colocando Garate, atención, va atacando el equipo de la U de España, recupera oportunamente la U con Domínguez, Domínguez cortito, toca por el costado derecho, la va sacando Gómez, Gómez por fuera, la tira para que venga Fernández, la juega está por el medio, carga la U de Chile, ahí construye bien el equipo azul, pero por otra larga, respuesta oportuna en el fondo, ataba y colocaba de Tiznado, le queda Fernández, Fernández cortito, ataca Poblete, va por el medio, va enganchando Poblete, media vuelta, quiebre en cintura, la perdió, la recupera Leito, Leito para Unir Española, la va colocando para otro costado, se va colocando, va bien el barcapunto, va enganchando, media vuelta, la juega al medio, toca y toca el equipo rojo, somos portales para todo el país, la va colocando para el costado izquierdo, pelota para afuera, pelota en la mitad de la cancha, toca por el costado izquierdo, toca y toca la U en tres cuartos de cancha, Campo Pío refaló, un hombre en la U, recupera otra vez el equipo de la U, se va colocando Domingo, Domingo, entra para Poblete, Poblete para Gómez, Gómez pegadito a la red, pisando la línea, atención, se va con todo Poblete, busca en el diagonal, va a levantar de izquierda, ataca Poblete para quien, tocó por abajo, mandó para otro costado, para Morales, Morales por el medio campo, ahí lo va marcando más, la juega está, toca y toca para Casanova, Casanova alargó el balón por el otro costado, carga la U, prepara centro, la picó contra el área, pelota arriba, cabezazo, la va a venir el portero Pérez, el arquero muy atento, muy seguro, recoge el arquero, reiteramos marcador, tres para Unir Española, cero para Universidad de Chile. Se me cansó Calderón, trabaja tanto conmigo, pelota en la mitad del campo de juego, pelota en la mitad de la cancha, el balón va y viene, somos estadios portales para todo el país, estamos desde la cancha de Santa Laura, se va colocando Saldivia, desde atrás sale lentamente la U, se aproxima al medio campo, me picó la área, me andó el pelotazo como toda la tarde y noche, pelota para que venga Osorio, Osorio que no puede, gana Ramírez, sacó el balón por el medio, ¿quién está ahí? El hombre que sabe, Uribe, la puso en el piso, cambió por el costado, se va con tubo Unir Española, más, la tira por abajo, atención, la viene a buscar, se va con tubo el equipo de Santa Laura, primer acento, por abajo, atención, lo va aguantando dentro de la zona de castigo, va marcando más, ahí va Forges, se giando, el balón se va perdiendo por la última línea, la bola se va a la cancha, apura el equipo de la U, somos estadios frontales para Tuelva, y ya marcaremos tiempo y marcador del partido, reentramos otro resultado, termina, se cierra la fecha, puntillo exclusivo del campeonato por ahora, el equipo de Huerta, a propósito de Huerta, ay, ay, atención, sin comentarios, tiro libre, atención, pelota en la mitad de la cancha, se va atacando, oye, que pegado palo esta noche, alguno lo entiende, otro no, pelota en la mitad, los cuchillos, casi dormí la sienta, se va colocando Osorio, ataca Osorio, viene a vuelta, y no tiene Pito, la juega atrás, un relator sin Pito, no sirve, Pito es un boss, aquí va sacando el portero, la va colocando en la mitad de la cancha, y sin gritar, una cosa es gritar, y otra cosa es hablar fuerte, se va colocando Campos, avanza Campos, va a sacar el portero, pelota por arriba, la viene a buscar, un hombre que salta, golpe, cabeza saca, hasta me colocando Villagra, la va colocando por el medio, quiere buscar la última línea, se va contra la última raya, la va reventando, viene a vuelta, el balón se va del campo de juego, hay servicio de costado, que favorece, al equipo de la U de Chile, va cargando a la U, centro, cabezazo, brillante, espectacular, Pérez otra vez, vino al centro, entró Guerra, metió el frentazo, a media altura, voló Pérez el portero, que tremendo arquero es Pérez, Camilo Marcelo, totalmente un pase, desde el sector derecho, finalmente cabecea, Nicolás Guerra sin ángulo, ahí en el sector derecho, pero, el sanorio Pérez, que la tapa, ahí el poste izquierdo de él, notable, tercera intervención de Pérez, gran arquero Pérez, uno de los mejores arqueros, del campeonato, sin lugar a dudas, y si, ese duro pega en el palo, atención, por ahora hasta aquí, falta mucho campeonato, todavía Camilo Marcelo, Vicencio, Santeliz, y otra modificación en la universidad, se va Domínguez, se va Domínguez justamente, y también ingresó, bueno ingresó Fuentealba, ¿con qué número Fuentealba? Fuentealba tiene la número 27, la número 27, entonces para Fuentealba, cambios y cambia, ahora sí, como se está de un portales, para todo el país, vamos a marcar, tiempo, tiempo, tiempo y marcador, del partido, hágamela, 41 minutos de partido, marcador, está goleando, está ganando, Unida Española, por tres goles contra el cero, pero en la mitad de la cancha, va atacando el equipo de la U de Chile, se va colocando en el fondo, somos estadios portales, para todo el país, la va sacando, y colocando Saldivia, tocó para el costado, carga la U, se le pasó, a Cordero, recupera a la Unida Española, en la mitad de la cancha, Ramírez se va descolgando, por la banda derecha, pasa atrás, en el fondo, sale la Unida Española, por abajo, medio campo, ataca Uribe, siempre solo, de Uribe, tocó para quien, para ganar, media vuelta, se va acomodando a la entrada, en la zona de castigo, quiere pasar, lo van marcando, el balón que se va para, fuera del campo de juego, hay lanzamiento de costado, somos estadios portales, para todo el país, lo está ganando, Unida Española, está goleando, Unida Española, por tres goles contra el cero, a Universidad de Chile, hay servicio lateral, bajó Ramírez, el marcapunto, atención por la banda derecha, pegadito en la red del costado, devorando Ramírez, y seca de costado, ahí la atrás, demora, demora Ramírez, demora Ramírez, gran triunfo de Unida Española, que se mete, quinto en la tabla de posiciones, va atacando, barrio y media vuelta, le quiere pegar, se va acercando a la zona de castigo, ese, perdón, ¿eh? ¿Cuánto es el número cinco, que me dijo usted? Ahora sí, en los cambios, entró Andía, Carlos, por contarlo Gómez, ese número, número seis, sí señor, Andía con las seis, sí, y después el otro cambio, se fue con las 23, Neri Dominguez, se ingresó con las 27, Jason Fuente Alba, y el cinco de la española, era Sechini, Sechini justamente, Sechini, ahí lo marcamos, Sechini, Sechini, atención, pero este es la mitad de cáncer, va atacando el equipo de la U, guerra, mete el camino, tocado la guerra, no lo cambian por nada, la tensión en la mitad del campo de juego, va atacando el equipo de la española, la va colocando para Sechini, justamente, volante, número cinco, media vuelta, levanta la vista, la perdió, reconoce, bien colocado el equipo de la U, se mire, bien colocado ahora, Fuente Alba, atacando, se mire, atención, tocó por el contado izquierdo, brota contra el área de castigo, pelota muy larga, muy jugada, Saría Pérez, el portero, el balón que se pierde, la bola se foma la cancha, somos estadios portales para actual, 43 y medio minutos de partido, cerca del final, pero bueno, por lo menos unos siete minutos de adición, para estos nueve mil espectadores, que llegaron a Santa, y se viene otro cambio, se va a Garate, se va con la número 23, Leandro Garate, ahí con los aplausos, ahí sí, bueno, un poquitito Leandro Garate, tiene todo el tiempo, y se, se viene dos cambios, se fue Garate, entró con la 24, se fue con la 24, y el otro que se va es Daniel Uribe, entraron Norambuena, Norambuena que estaba como titular, y ahora entró desde, al final, ya, y con la 27, también ingresó, en cualquier momento, tranquilo Camilo, Marcelo Vicencio, tranquilo Camilo, muchachos, sí señor, básicamente para consignar, que los cambios de Unicera Chinas, fueron un cambio nomás, para relativamente los mismos puestos, la U queda con el 4 de este claro, y los cambios de Unión Española, acá por lo que alcanzó a iniciar a Rona Fuente, apuntan a mantener a los titulados, porque ya prácticamente el partido está cocinado, simplemente, notación física nomás, para no exigir mucho a sus jugadores, comentarte nomás, que ahora el público, al parecer de la U está tranquilizado, mientras la Unión se ve bastante feliz, yo creo que ya más contenta, después de cómo van a caer en la tabla de posición, así que, esperad nomás que suceda, y ver cuántos minutos después, va a dar el árbitro. El 20, Vicente Conéli, que reemplazó Carlos a Leandro Garate. Conéli, buen jugador también este Conéli, Conéli, jugador de selección joven, atención, entonces está Conéli, con la número 20. 20. 20, la número 20 para Juan. Y el otro que salió es Uribe, y entró con la 24, no era buena. Se fue Uribe, gran figura del partido, va atacando a la U, atención, va por el costado izquierdo, va salvando oportunamente Ramírez, para el conjunto de la U de Chile, cuando ahora sí, nuestros controles, llegamos ya a los 45 minutos de partido, va a estar muy atento, el tiempo de adición, va atacando al equipo de la Unión Española, va por la banda derecha, ataca a Uribe, se va hacia adentro, buena Mariona, le va a pegar, se va acomodando más, la juega cortito, llega a Uribe Española, está para ver esa entrada, en la zona de castigo, lo marca Andía, viene el centro, carga a Uribe Española, la media vuelta, le va a pegar, la juega atrás, tocó el balón para Leito, la tiene Leito, otro que le gusta mucho, a Ronald Fuentes, siempre titular Leito, la va a tener el volante, va a cambiar de frente Leito, tocando cortito, toca y toca, el equipo rojo retrocede, la juega atrás para quien, se va colocando el fondo, bien colocando Villagra, Villagra, la va sacando, la sacó bien colgado Casanova, metió para Fernández, metió el pelotazo, buscando a Guerra, Guerra para la derecha, corría por ahí, también Fuente Alba, sale el portero Pérez, el arquero muy atento, 10 minutos más, Camilo Marcelo, Vicencio Santelice, esto es para sufrir, es para sufrir, es que entre los cambios, que se hicieron, más el tiempo que estuvo, fue así, sí, se justifica, en un partido que está, recontra, recontra, terminado hace mucho rato, va atacando otra vez, el equipo, del lado de Chile, va atacando lentamente, Casanova, pasando la mitad de la cancha, la tiras en el videocampo, recupera en el fondo, también colocado, prontoamente, Villacra, Barca Fernández, le va a pegar, pase cortito, toca atrás, toca y toca, el Unión Española, está jugando Unión Española, como le gusta a Ronald Fuente, tratar bien la pelota, teniendo, siempre, un compañero abierto, con mucha movilidad, así le gusta a Ronald Fuente, pelota en la mitad del terreno de juego, va ganando en el fondo, la defensa del lado de Chile, va a sacar atrás la defensa, intentaba salida, parecía Guerra, se juegan ya, un minuto más de adición, ya estamos, en los 46, estamos casi en los 47 minutos, quedan 8 minutos, se esperaba mucho más, de este partido, entre la U de Chile, con Unión Española, pero no fue rival, el cuadro azul, en el día de hoy, volvió otra vez, a cometer muchos errores, tácticamente, el equipo no funcionó, el mediocampo no tuvo claridad, en fin, todos cumplieron una muy mala situación, ante un equipo, que hoy día, se hizo dueño, desde el primer minuto del partido, va atacando el equipo de la U, se va colocando Morales, avanza Morales, para él la juega, la abro con busca Fernández, Fernández, atención, corre Fernández, cierra atrás, vio ubicado en el fondo, la va sacando, cayó Fernández, cayó Fernández, dentro del área de castigo, quedó resentido el atacante, del equipo de Universidad de Chile, ¿qué le pasó a Fernández, mi estimado Camilo Vicencio? Exactamente, todavía está caído entrando, por el sector izquierdo, ahí cae justamente el número 9, que todavía no se pone de pie, cuando el árbitro, ahí lo van a ir a ver, el mediano, sí, tiene un problema en el rostro, finalmente por ahí, donde se toma, ahí un forcejeo, pero no, el jugador no hizo nada, el jugador de Unida Española, cayó Fernández, se tiró Fernández, se tiró Fernández, el problema es que no se despeinó, igual, el despeinado está perfecto, nada, perfecto, ahí tiró, somos estadios portales, para todo el país, estamos ya, atención, se juegan un 3 minutos, de partido de adicción, por ahora, lo está ganando el equipo, de Unida Española, pero que la pintó por la cancha, va atacando el equipo, de la U de Chile, sacó a también colocado, en el fondo se rota, y la mandó fuera del campo de juego, la pata se va de la cancha, somos estadios portales, para todo el país, se juega en Santa Laura, el partido ya muy cerca del final, estamos a 7 y medio minutos, del final de este partido, que por ahora, lo está ganando, merecidamente Unida Española, con goles a los 38 minutos, de Unida y 1-0, a los 45, Piñeiro, aumentó para el equipo, en el primer tiempo, y a los 3 minutos, repitió Piñeiro, a los 43, reitero del primer tiempo, y a los 3 minutos, Piñeiro, de los 3 goles, ¿cuál que más le gustó, mi estimado Camilo Isencio? El, el segundo de, el de Piñeiro, sí, el segundo de, o sea, el primero de Piñeiro, con todo, muy buena, aunque no fue feo, tampoco el tercero, tiro libre, acá hay lanzamiento libre, para el equipo de la U, como se estadio portada, les atención, hay lanzamiento libre, desde la banda derecha, centro, que viene con Telaria, y falta el ataque, no señor, cayó el portero, pero la bola quedó picando, pensé que marcaba, falta el juego del partido, la soltó, se le escapa la bota, el portero Pérez, ahí lateral, va a jugar el inmediato, Moral, Moral, la va a jugar atrás, la va tocando, el segundo campo, la va teniendo el equipo del lado de Chile, la juega de larga distancia, desde la mitad de la cancha, la va colocando, por otro lado, Andiga, la va colocando para el portero, la va a sacar el golero, le va a pegar de atrás, el golero la reventó, la tiró por arriba, la viene a buscar, un hombre que salta, no puede hierar, el balón va a ir, y viene, recupera, un línea española, tocando para Ramírez, Ramírez sale por la banda derecha, penota cortita, recupera otra vez, la U, ataca Morales, carga la U, remató Morales, y metió un centro para Fernández, corre Fernández, ahí lo está marcando Pavés, la tiene Fernández, la pisa Fernández, la juega por dentro, pelota para Andiga, Andiga la tiene otra vez, la juega está cortito, va atacando, le va a pegar contra el área, centro que viene, llega Morales, muy largo el tiro, pelota muy larga para Morales, que picó por fuera, muy largo el pelotazo, la bola se fue de la cancha, desde el fondo, va a jugar de inmediato, el arquero, del cuadro de Unida Española, somos estadios portales, para todo el país, estamos a cinco minutos del final, para usted entonces, la figura del partido Camilo. Para mí, salió hace rato, pero igual, Piñeiro, se ha descubierto, y también jugó, está difícil, me voy a quedar con Piñeiro igual. Y para mí, mi estimado Waldo, más de la figura de este partido, el arquero, Pérez, bien, Pérez, gran figura, y para nuestro comentarista, Felipe Espinoza, cuál fue la figura del partido, Felipe Espinoza, vamos Felipe, sí, sí muchacho, a ver, por lo que me cuenta acá, Waldo me pregunta, por la figura del partido, a ver, entre Piñeiro, y el arquero, yo creo que me voy a caer con el arquero, porque hay que tener, un guardabaya, hay que tener un hombre que se cierre el arco, y hoy día Pérez estuvo fantástico, para disfrutar tanto con la victoria segura del Orión, mantener al tercero, la figura, el Sanabria Pérez. yo tengo tres figuras para este partido, Pérez, buen arquero, Uribe, un partido increíble, qué manera de jugar, viene al fútbol esta noche, y también Piñeiro, que fue fundamental, si tuviera que elegir, buscaría a Piñeiro, pero como ya votaron a favor de, pero nos quedamos con Pérez, la gran figura para Estadio Portal, y de todas maneras, tuvo tres intervenciones importantes, en el segundo tiempo, sí señor, va atacando el equipo de la U, el balón se va de la cancha, tiro de costado, juega la U, somos Estadio Portal, estamos muy cerca del final, estamos a tres y medio minutos del final del partido, entre la U de Chile, Unir Españoles, la cancha de Santa Laura, 9000 espectadores, para esta noche fría, en Santiago de Chile, capital de la nación, va atacando el equipo de la U, media vuelta, que no alentaba, en la zona de castigo, la va colocando para Fernández, balón que se va a ver contando fuera del campo de juego, la bola se fue de la cancha, las reiteramos que Holland, dejó ser técnico de la Universidad Católica, próximo partido de Católica, es con Coquimbo, acá en esta cancha de Santa Laura, el domingo, en la can, se queda acá entonces Nano, o Nano no, tiene que regresar o Nano, exacto, hoy día estaba con una parca Nano, para qué le cuento Nano Fernández, un saludo para el Nano Díaz, que al final en el minuto, 90 más 6, logró la paridad, a través de Holgado, puso la paridad para el equipo de Coquimbo, de buena campaña, acá ahí lateral, se va colocando Fernández, va atacando el equipo de la U, pelota con Celaria, ataca la U, se va a la entrada de la zona de castigo, va a meter el camión por otro costado, se va colocando libre, marca, atención a Andía, Andía por abajo, toca para Pobleta, atrapa, va a rematar, remató, tiró, se la rozaron, y el balón que se va al córner, rebotó el número de Unión Español, y se va al córner, córner, córner para la U, número 6, y le va a pegar Fernández, le va a pegar Fernández, para el equipo de la U de Chile, somos estadios portales, para todo el país, le va a pegar Fernández, atención, tiro de rincón, la U, busca el descuento, brota con Celaria, balón se pasea, le va quedando a la U, va a rematar, remató Morales, remata Morales, 20 metros, piernas sudan, muy lejos del arco, la pelota se va de la cancha, hay punta, fe de fondo, que favorece, a la escuadra del equipo, de Unión Española, esto va a terminar, señoras y señores, estamos prácticamente, a dos minutos del final del partido, la va a sacar Pérez, el portero, ahí va Pérez, el golero, la saca Pérez, más allá de la mitad de la cancha, pelota para arriba, cómo echarán de menos a Pérez, en la Católica, camino a Marcelo, ahora sí quiero echar de menos, sí, y de turno, se fue al gratín, pin, 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 va atacando Unión Española, pelota por la banda brecha, atención, qué pasa con Volja, se viene con todo, juega atrás, cortito, atención, toca y toca por el medio, la va colocando por la banda brecha, para con él, y toca por el costado izquierdo, va atacando Unión Española, la va teniéndose, la va a escapar Pérez, la bola se fue al gratín, allá y lateral, hay lateral, que favorece, defensivo para el equipo de U, va atacando a la U, la va llevando lentamente Osorio, ataca Osorio, Osorio avanza para U de Chile, amaga, media vuelta, tocan abajo, le cometen falta, tiro libre, hay una falta contra Osorio, va jugando del fondo, lentamente Saldiva, va tocando por otro, va tocando hay falta, un hombre cae, un líder Española, el 8, Sebastián Leiton, Leiton, sí, en esa jugada justamente, en la zona del medio campo, y está caído, lo va a ver el árbitro, al 8, Leiton, oiga, no brilla Leiton, pero es un relojito, jugador, que le gusta mucho a Ronald Fuentes, va atacando el equipo de U, va atacando Osorio, va cargando Osorio para U, intenta, le queda un poco segundo a la U, para el descuento, tocando para Morales, avanza Morales, lateral izquierdo, avanza Morales, echó Correa Morales, se equivocó, le ganó Ramírez, Ramírez la reventó, rebotó Morales, y para un caer, el medio campo, va insistiendo el equipo de la U, la tiene Ronald Fuentes, con la mano derecha Ronald Fuentes, espera que venga alguien, a buscar la pelota para el lateral, somos estadios portales, para todo el país, estamos llegando, ya atención, estamos cerca del final, esto va a terminar, atención, para otro fue Uribe, la figura del partido, bien Carlos, de esta pelota, en la mitad del campo de juego, somos estadios portales, para todo el país, va atacando el equipo de Uribe, va atacando, hay que tomárselo con, mire yo venía con mucha ilusión, pero la U, hoy día no llegó a Santa Laura, se quedó, en la comuna de la Cisterna, el equipo de la U de Chile, va al partido de la U, el balón se va al córner, esto va a terminar, señoras y señores, va a ganar Unión Española, al lanzamiento de córner, para el equipo rojo, Lúmero, ahora se terminó, la va a buscar, la pelota del juego del partido, Don José Cabero, levanta la mano al cielo, indica círculo central, y dice que esto se terminó, se va a pelear, un camis bajo, el técnico de la U de Chile, el juego ha terminado, mira si está Ronald, para despedirse, ha ganado Unión Española, brindó un gran partido, el equipo de Santa Laura, ha vencido, por tres goles contra cero, el juego ha terminado, ahí va Ronald, a despedirse, sus muchachos, se despide también, de Pelegrino, como corresponde, así es el fútbol, por ahora, lo ganó Ronald Fuente, y lo ganó de buena manera, los goles, en este partido, atención, a los 38 minutos, Uribe puso el 1-0, para el conjunto de Unión Española, luego de un tremendo error, de Casanova, en la mitad para la cancha, la Noroba Ramírez, alargó, para que viniera, el atacante, Uribe Española, Piñeiro, y ahí apareció, Uribe para finiquitar el 1-0, a los 43 minutos, ya del final del partido, otra vez Piñeiro, en una jugada, solo, solo abierto por derecha, no cerró Morales, tampoco Casanova, y puso el balón, lejos del arquero Campos, alentado del área, y en el minuto 3, nuevamente Piñeiro, puso el tercero definitivo, para el cuadro de Santa Laura, el juego ha terminado, se va, el equipo de la U, a despedir, de la bullanguera, bulliciosa Barra Azul, el juego ha terminado, ha ganado, ha goleado, Unión Española 3, la Chile serie, en un campeonato muy cerrado, en un campeonato muy estrecho, los equipos están ahí, a 2, 3, 4 puntos, cualquier cosa puede pasar, juego terminado, 3 para Unión Española, 0 para Universidad de Chile. El partido terminó, relató para Estadio en Portales, y su extensa red de emisoras, en todo el país, y para el mundo, a través de www.radioportales.cl, Carlos Alberto Bravo. Emilio, vamos a estar, luego con las declaraciones, de Ariel Uribe, finalmente, ya luego, pronto con la señal, oficial, que él es el que está hablando justamente, Ariel Uribe. Vamos con Ariel Uribe, a través de la señora Cisela. Muy buen equipo, y para eso estamos, para pelear el campeonato. Gracias, Ariel. Nos vemos, muchas gracias, quería mandarle un saludo a mi hijo, a mi familia, a mi señora, y a toda mi familia, que está en Valfo viéndome, muchas gracias. Gracias a ti. Ariel Uribe, la figura del partido. Ahí estábamos escuchando, Ariel Uribe, entonces, la figura del partido, alcanzamos a sacar todas las impresiones, recientes, pero, fue, escogió como la figura, del partido. Exactamente, el número 11, entonces, Ariel Uribe, justamente, que dio, convirtió, el primer gol, Ariel Uribe, y después, los otros dos, Rodrigo Peñeiro. Y vamos por el comentario, también allá, de Felipe Finanza, Felipe, ¿todavía está en esa zona? Sí, sí, aquí estamos todavía, porque estamos esperando, averiguar, dónde va a ser la conferencia, de Pelegrinos. Bueno, líneas generales, nada que resumir, yo creo que hoy día, Unión Española dio cátera, de hacerse respetar en su casa, aquí en la Catedral de Independencia, un partido que, la verdad, desde el primer momento, siempre quiso ser protagonista, más allá que en pasajes, del primer tiempo, a mitad, por ahí, de la primera fracción, estaban igualadas las cosas, la U propuso muchas llegadas, pero era la Unión, la que, definitivamente, buscaba el arco, y ese remate de, de Piñeiro en el palo, fue la primera señal clave, que la Unión, quería buscar el triunfo, y lo consiguió, lo consiguió con el gran gol, de Piñeiro en el primer tiempo, después del remate de Garate, y en el segundo periodo, el segundo, en el segundo periodo, ya el gol de Piñeiro en el traíta, yo creo que ya lapidó las acciones, para el cuadro universitario, un cuadro universitario, que justamente, pierde la chance, de quedar como líder absoluto, deja escapar una oportunidad, digamos así, de oro, porque, ahora viene un duelo, bastante complicado, nada menos va a enfrentar a Palestino, prontamente, y además viene el duelo, entre Magallanes, que si bien, está último, va creciendo su juego, y por contrapartida, la Unión Española, que justamente lo digo, hizo respetar su localía, pero además, yo creo que Ronald Fuente, ya le encontró, una patita a este equipo, yo creo que ya, le ha dado vuelta, a lo que fue la primera rueda, y que además, está consagrándose, en un medio campo, bastante ordenado, porque si bien, no hubieron tantas figuras, destacadas en la zona media, de la Unión Española, es que tanto los jugadores, como Leiton, y Villagra atrás, como justamente, Uribe, Piñeiro, Garate, y adelante también, Yaye, yo creo que son, ahí, un tridente, una ofensiva, bastante, bastante, movidiza, así que en ese sentido, además, rescatar hoy día, que justamente, para mí, fue la figura, más allá de los goles de Villagra, de Sebastián Sanegra Pérez, que justamente, como lo decía Carlos Alberto, como se extraña en San Carlos, hoy día, atajó bastante, la verdad, que fue prenda de garantía, ni siquiera, se dejó tentar, por ahí, de repente, quizás, no arriesgarse mucho, merecidamente, yo creo que, se merece el premio, hoy día, a la figura del partido, porque sus atajadas, son importantes, y claves, para mantener esta unión, que empieza a pelear arriba, empieza a pelear arriba, y Pelegrino, va a tener que hacer, bastantes cosas importantes, en la semana, porque, bien lo digo, viene un partido importante, aún no puede caer en el sistema, preocupante lo de Ojeda, preocupante lo de Pobrete, lo de Fernández, la verdad, es que es un tema, que hay que analizar, porque hoy día, parecía, más allá de la falta de jugos, que le faltaba un pulmón, y en la saga central, bueno, errores,